SEÑOR PRESIDENTE. Señoras y señores concejales, buenas tardes. Público asistente, señora secretaria, señor interventor. Comenzamos el pleno del mes de enero con el siguiente orden del día. Punto 1. 2019. Aprobación, si procede, del acta de la sesión celebrada el 29 de noviembre de 2018. ¿Alguna observación al acta? No hay observaciones. Se aprueba. 2. 2019. Personal requerimiento de la delegación del Gobierno sobre modificación del acuerdo convenio que regula las condiciones de trabajo de los empleados del ayuntamiento. Modificación. Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Personal. Se da cuenta de la propuesta que presenta la concejalía de personal señalando las siguientes circunstancias. El pasado 26 de julio de 2018 se aprobó en la sesión plenaria de este pleno el convenio que regula las condiciones de trabajo de los empleados públicos del Ayuntamiento de Colmenar Viejo. Con fecha 19 de octubre, la delegación de Gobierno en Madrid solicita documentación en relación a este expediente que se remite el día 25. El 22 de noviembre se recibe un requerimiento de anulación por parte de la delegación de Gobierno, en el que se requiere la anulación del artículo 31.13, del artículo 53.4.1, del artículo 38.29.1.15.46 y 13 del acuerdo convenio. La propuesta de la concejalía es anular los acuerdos en aquellos artículos que ha sido requerido por la delegación de Gobierno y modificar los restantes artículos en los que puede adoptarse un texto alternativo. En la Comisión de Agenda, los grupos municipales resumidamente manifestaban. La concejal de personal explica que al recibo del requerimiento se reunieron con los representantes de los trabajadores, que se comunicó a la delegación de Gobierno la voluntad de atender el requerimiento, aunque no podría realizarse en plazo porque en diciembre no habría sesión ordinaria y que ahora lo que se propone por su parte es modificar y o anular determinados artículos, tanto del acuerdo como del convenio para dar cumplimiento a ese requerimiento. El Grupo Ciudadanos echa en falta que no sea dado traslado del acta de la reunión celebrada con los representantes de los trabajadores y la concejalía se compromete a entregar copia, porque hasta ayer no se había podido firmar, y se reservan su voto a este pleno porque se pronunciarán cuando dispongan de toda la información. El Grupo Municipal PSOE señala que esto es la crónica de una muerte anunciada. Existían informes de los técnicos municipales que advertían al respecto y no se atendieron. Se podría haber convocado sesión extraordinaria, se reservan voto hasta pleno y recuerdan que el convenio aún no se ha registrado. El Grupo Municipal Mixto UPyD pone de manifiesto que los informes que constaban en el expediente eran desfavorables y ya se dijo que acabaría siendo impugnado como así ha sido. Nada más que decir, salvo recordar su voto en contra de la aprobación. Por último, el Grupo Ganemos Colmenar solicita copia de las actas de las reuniones mantenidas con los representantes de los trabajadores y reservan su voto hasta pleno. Cuando se formaliza votación, la comisión por mayoría consta como abstenciones. Los grupos Ganemos Colmenar, PSOE, Ciudadanos, Mixto y UPyD, los primeros porque se han reservado el voto hasta pleno, y propone a este Pleno Municipal que se adopte el siguiente acuerdo. Atendiendo el requerimiento que ha notificado la Delegación de Gobierno en Madrid, modificar el acuerdo adoptado en la sesión celebrada el día 26 de julio de 2018, en cuyo caso quedarán anulados los artículos 13 y 29.1.15 y modificar el contenido de los siguientes artículos, el 30.1.13, el 1.4 del anexo 3, el artículo 53.4.1, el 38.3 y el artículo 46. Gracias, señora secretaria. Señora Colmenar de Ejo, para presentar el punto tiene usted tres minutos. Gracias, señor alcalde. Muy buenas tardes a todos, concejales y público asistente. Bueno, pues traemos a este Pleno para su debate el requerimiento que nos hizo llegar la Delegación de Gobierno el pasado mes de noviembre, en el que anulaban los artículos anteriormente expuestos. No los voy a volver a mencionar porque ya lo ha hecho perfectamente la señora secretaria. Entonces, pues bueno, ese es el punto. Hay informe del Departamento de Recursos Humanos en el que lo determina como favorable y así lo ratifica la señora secretaria, tal como en la Comisión de Hacienda yo creo que se comentó. Y traemos el punto para su debate, a ver qué exponen el resto de los grupos municipales. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias, señora Colmenar de Ejo. Señor Ortega, del grupo UPD, tiene usted seis minutos para la primera intervención. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos los compañeros del consistorio y a toda la gente, compañeros también del Ayuntamiento, que nos acompañan en la tarde de hoy. Bueno, pues como acaban de exponer tanto la señora Colmenar de Ejo, lo que nos trae aquí al Pleno es simplemente cumplir un requerimiento de la Delegación de Gobierno. Esto realmente es la crónica de un requerimiento ya anunciado. Visto que están ustedes aquí, compañeros de trabajadores del Ayuntamiento, les voy a leer una pequeña parte de la intervención que se realizó en este Pleno cuando nuestro grupo votó en contra. Va a ser breve, pero es significativo. Después de varios años de negociación, se trajo para aprobación en pleno un convenio ratificado por las centrales sindicales y por el equipo de Gobierno hace ya unos meses. O sea, que se trajo con posterioridad a que se pactara. Esto, que en principio debería de ser un motivo de satisfacción para todo el mundo, resulta que se va a convertir en un tema conflictivo. Y digo esto porque el convenio viene acompañado de una serie de informes negativos firmados por funcionarios a los que este acuerdo afecta directamente por ser parte del personal del Ayuntamiento al que se le va a aplicar esta norma. En comisión, los grupos de oposición mostramos nuestro estupor al encontrarnos ante esta situación. Los informes no se limitaban a discernir sobre una mejor o peor interpretación de las cláusulas aprobadas o que alguna de ellas estuvieran en el límite de la legalidad. No. Estos informes hablaban de incumplimiento de las normas establecidas. Manifestábamos que no entendíamos cuál era la motivación que empujaba al Partido Popular a respaldar este asunto, llevando a los trabajadores de este ayuntamiento a un callejón sin salida. Sobre todo cuando en comisión se le había informado que cuando este convenio se enviara a la delegación de Gobierno para su publicación, con todos estos informes, y en caso de ser impugnado, sería revertido con el consiguiente perjuicio para los trabajadores. Esto se dijo, esto fue parte de una intervención en el Pleno en el que se aprobó este convenio. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues ha pasado lo que tiene que pasar. Si, lógicamente, existe un marco en el que la ley establece unos límites y, en lugar de negociar con cierta discrecionalidad entre los límites marcados por la norma, esta norma se vulnera de la manera en que se vulnera, pues, lógicamente, delegación de Gobierno, pues, nos requiere para que este convenio, que ha estado su negociación, creo, parece ser, se extendió durante cuatro años, pues, al paso que vamos, pues, se extenderá mucho tiempo hasta que definitivamente se apruebe. Y digo esto porque, realmente, aquellos artículos que han sido objeto de anulación, son lo que le corresponde a la parte que le corresponde dictaminar a la propia delegación de Gobierno. Por otro lado, tenemos la Comunidad de Madrid, que parece ser, no ha dicho nada, hemos tenido suerte, pero ahora habrá que registrarlo en trabajo. Trabajo entrará en su materia y puede ser que trabajo no lo vuelva a echar para atrás para volver a cumplir para obligarnos a ratificar un nuevo requerimiento, sin contar que a nadie se le ocurra, evidentemente, denunciarlo, mientras no esté subsanado. Por tanto, nos encontramos con la obligación de aprobar, evidentemente, nosotros vamos a votar aquí a favor, a favor del cumplimiento de lo que dice la delegación de Gobierno, precisamente para intentar ir avanzando en la aprobación definitiva de este convenio. Eso sí, lo que vuelvo a insistir, y ya que estéis aquí, como compañeros que sois de la Administración, deciros que esto es la primera parte. Luego, habrá que esperar, cuando se registre, que no haya otro nuevo requerimiento, porque, si no, la verdad es que esto se prorrogará más de lo deseado. Y, en definitiva, quiero también hacerles llegar a entender que esto no es ya una medida política, esto es el cumplimiento de un mandato legal, y que nosotros, aunque aprobemos, que vamos a aprobarlo, el cumplimiento de esto, seguimos estando en contra de ese convenio, porque consideramos que existen normas que son contrarias a la derecha. Gracias. Muchas gracias, señor Ortega, por el Grupo Ciudadanos. Señor Bedia, tiene usted seis minutos. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. Como ha contado el señor Ortega, en el pleno del mes de julio se aprobó el convenio firmado entre los representantes de los trabajadores y el ayuntamiento. Ahí se pusieron en ese pleno, se pusieron de manifiesto las objeciones que se expresaban en el informe jurídico. Por ese motivo, nuestro voto fue abstención. El requerimiento que tenemos ahora aquí viene de la delegación de Gobierno, que da la razón al informe antes citado y a la posición, entendemos que nos da la razón a nuestra posición que adoptamos en ese pleno. Ahora nuestro voto será a favor, a favor ya que debemos cumplir un requerimiento para volver a la legalidad, un requerimiento que viene, como he dicho antes, de la delegación de Gobierno. También queremos recalcar que este requerimiento, como ha dicho también el señor Ortega, se refiere a unos puntos de convenio competencia de la delegación de Gobierno. No se corrigen todos, todos los que se señalaban en el informe antes citado. Existe la posibilidad de recibir más requerimientos. En la documentación que nos aportan, nos adjuntan el acta de la mesa de negociación que reclamamos en comisión, el acta de la Junta celebrada, de la reunión de la mesa celebrada el 29 de noviembre. Nosotros creemos que no existe quórum para celebrar una reunión al estar presentes solamente dos de los catorce representantes de los trabajadores. Eso puede ser una mini reunión. Y finalmente, a través del servicio de notificaciones y demás, hemos visto que hay un intercambio de acusaciones entre la Concejalía de Personal y los representantes de los trabajadores. Estos últimos se quejan respecto al incumplimiento de acuerdos. Nosotros pensamos que los acuerdos a los que se llega entre dos partes son para cumplirlos, no para quedar bien. Por lo que aprovechamos para pedir al equipo de Gobierno que retome las negociaciones o reuniones con los representantes de los trabajadores para aclarar estos presuntos incumplimientos y buscar una solución. Gracias. Gracias, señor Bedia, por el Grupo Socialista. Señor Monterrubio, tiene usted seis minutos. Gracias, señor alcalde. Bien, buenas tardes a todos los miembros de la Corporación y buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en este momento en el Pleno Municipal. En el pasado mes de julio este grupo municipal, después de votar en contra del levantamiento del reparo propuesto por la Alcaldía-Presidencia, porque entendíamos que no estaba motivado adecuadamente ni suficientemente, planteó, aunque luego quedó reflejado como abstención, salirse del Pleno en el punto derivado del debate y aprobación, en su caso, del convenio colectivo, porque entendíamos que era un planteamiento por parte del equipo Gobierno falaz. ¿Por qué era falaz? Porque nos estaba transmitiendo una información no fidedigna y porque entendíamos que se había incumplido la buena fe contractual que se debe de reconocer en las partes cuando éstas alcanzan un acuerdo. ¿Por qué decíamos esto? Decíamos esto porque había un acuerdo, que es una expresión de libre voluntad entre dos partes, pero había unos informes de los técnicos municipales que ponían de manifiesto que dichos acuerdos vulneraban la legalidad vigente. A la vista de ello, además, que había sido una negociación dilatada, un proceso largo y bastante complejo, entendíamos que esto generaría una insatisfacción y un problema con el que ahora nos vamos a encontrar, porque es que, además, el levantamiento del reparo, porque el informe de intervención era suspensivo, el levantamiento del reparo no tenía una motivación, tenía una motivación de dos líneas y decía que era un buen convenio porque se había negociado durante mucho tiempo, pero no rebatía lo que se planteaba en el informe suspensivo de intervención. Por lo tanto, era un brindis al sol por parte del equipo de Gobierno, lo sacó con sus votos, no quisimos entrar en ese juego porque entendíamos que era engañar a los trabajadores municipales y al acuerdo alcanzado, porque en la tramitación del convenio colectivo, que les recuerdo que la aprobación del convenio es competencia de este Pleno Municipal, porque lo que hoy nos traen aquí, a pesar de lo que haya dicho la concejala de Hacienda y Personal, es aprobar un requerimiento que realiza la delegación de Gobierno. El Pleno Municipal puede rechazar el requerimiento. Si estamos tan seguros de que lo que se ha aprobado y de lo que se ha acordado es perfectamente legal, es perfectamente bueno, podemos y se puede rechazar el requerimiento y la delegación de Gobierno recurrirá a la vía jurisdiccional, al contencioso administrativo y ya veremos, un juez dirá quién tiene o quién no tiene razón. Parece ser que el equipo de Gobierno reconoce que se extralimitó en sus concesiones o en los acuerdos alcanzados cuando hoy nos plantea aceptar el requerimiento que realiza la delegación de Gobierno, que no es palabra de Dios, es un planteamiento que pide que se anule y, si no se anule, dice, oiga, ejerceré mis competencias en el ámbito jurisdiccional. Plantearé un contencioso administrativo y será un juez el que diga si yo tengo razón, la tiene la delegación de Gobierno, la tiene el Pleno Municipal en la aprobación de ese texto y de ese convenio con esas condiciones. De forma implícita, el equipo de Gobierno está reconociendo, aceptando el requerimiento que se extralimitó en los acuerdos alcanzados, no porque no se puedan alcanzar, sino porque estaban en clara vulneración de la legislación vigente, como ponían de relieve el informe de intervención y el informe de recursos humanos. Y, como acaba de decir el señor Ortega y se ha planteado, es cuestión de competencias. Estamos viendo ahora las competencias estatales, que es las que interviene la delegación de Gobierno, pero es que la Comunidad de Madrid, aunque se le ha preguntado diversas veces a la concejala en comisión, pues todavía no ha recibido el registro de convenios de la Comunidad de Madrid, que es donde hay que llevarlo para registrarlo, este documento, cuando lo reciba, cuando vea el expediente, pues a lo mejor en el ámbito de las competencias autonómicas, que están afectadas por otra parte de los informes, tanto de intervención como de recursos humanos, que no ha entrado la delegación de Gobierno a esos asuntos, a lo mejor recibimos un nuevo requerimiento, el ayuntamiento recibe un nuevo requerimiento para que se anulen aquellos otros extremos o a lo mejor la Comunidad de Madrid lo acepta. Y dice que sí, que está conforme y que no comparte la opinión de los técnicos de intervención y de recursos humanos en lo que habían planteado. Por lo tanto, entendemos que la acción del equipo de Gobierno es claramente lesiva para los intereses de los trabajadores, que no sé si de forma intencionada, pero sí con un efecto claro, han sufrido un engaño y un menoscabo de la buena fe con la que ellos habían negociado. Y se puede pedir el cielo. Otra cosa es si podemos o no se puede dar. Y en este caso han planteado que hay unos límites que se han traspasado claramente en la propuesta que se trajo. Este grupo municipal ya en su momento no quiso entrar a votar ese tema y hoy no queremos dar una nueva coartada al equipo de Gobierno y, por lo tanto, nos vamos a abstener en esta votación. Gracias, señor Menterrubio. Le felicito porque yo creo que es la primera vez que usa los seis minutos exactos. No, no, no. Por el grupo de Colmear, señor Martín, tiene usted seis minutos. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Y yo creo que más que rechazar el requerimiento, lo que vamos a votar dentro de unos minutos, es la modificación de un convenio colectivo. Y la historia de este convenio es la historia de la crónica de una muerte anunciada que le ha servido al Partido Popular para sacar una nota de prensa en su día de lo bueno que era y para dejar a los trabajadores con menos derechos de los que tenían antes de firmar este convenio. Porque la situación en la que se quedan es con un convenio que no quieren y con un acuerdo que no es el negociado. Por lo tanto, si tienen ustedes algún respeto a los trabajadores, lo que tienen que hacer ustedes es volverse a sentar a negociar. Porque el convenio resultante, después del paso por la delegación de Gobierno, es sustancialmente distinto del que acordaron con las secciones sindicales. Es de sobra conocido, y así lo hemos denunciado en ganemos colmenal en repetidas ocasiones, que el clima laboral en este ayuntamiento es infumable y que el reconocimiento de nuestros empleados públicos no pasa, ni mucho menos por regalar una cesta de Navidad. Los trabajadores nos hablan de incumplimiento sistemático de los acuerdos de la mesa de negociación. A nosotros esta afirmación no nos pilla de sorpresa, porque somos conocedores del incumplimiento sistemático de los acuerdos plenarios. Pero no se trata únicamente, no estamos hablando únicamente de los incumplimientos en cuanto a los acuerdos alcanzados en el convenio colectivo. Existen múltiples ejemplos de incumplimientos para con los trabajadores. Ejemplos. La promesa del pago del 25% de la paga extra, aprobada en octubre de 2016, dos años después estamos. El incumplimiento de la paga de productividad acordado en marzo de 2018. El incumplimiento de cobrar el 100% de la prestación por incapacidad en cuanto la ley lo permitiera, como así acordaron con las secciones sindicales. Eso sí, siempre se encuentra una excusa por parte del equipo de gobierno. Que si la delegación de gobierno, que si la regla del gasto, que si la masa salarial, que si los sindicatos no han hecho la valoración de los puestos de trabajo. Impedimentos, muchos de ellos, que ustedes conocen de antemano y que solamente sacan a la luz cuando llega el momento de hacer efectivos esos derechos. Entonces, siempre surge algún problema y la culpa siempre es de otro. Por lo tanto, más que de un incumplimiento sistemático de los acuerdos, podríamos hablar de un incumplimiento metódico y planificado. Si ustedes son serios, si tienen palabra, lo que tienen que hacer es encontrar la fórmula jurídica para hacer efectivos estos acuerdos mediante pactos extraconvencionales, al menos los que tengan cabida. Y muchos de ellos, así se pueden ver, en distintos convenios que están aprobados por la geografía española. Y con aquellos que no tengan cabida jurídica, pues lo que deben hacer es adquirir el firme compromiso de que cuando las modificaciones legislativas lo permitan, que vamos avanzando algo en ese sentido, se incorporen inmediatamente estos derechos. Y, además, lo que deben hacer es negociar nuevamente un acuerdo-convenio que los trabajadores compartan y no esta caricatura de convenio que ha quedado. Porque esto es un convenio distinto al original, que deja a los empleados públicos en peores condiciones que el convenio anterior. Ustedes han contribuido a la pérdida de derechos escudándose en la delegación de gobierno. Y, llegado a este punto, lo que procede, en primer lugar, es preguntar a los trabajadores si prefieren este nuevo convenio o quedarse con el anterior hasta llegar a un nuevo acuerdo. Porque, a lo mejor, lo que prefieren es que se retire el convenio. Pregúntenlo. Y luego pónganse a negociar. Pónganse a negociar. Aunque, sinceramente, difícil lo van a tener. Porque lo primero que tienen que hacer es recuperar una credibilidad que ahora es nula. Y, además, porque es agotador negociar con gente que sabes que no va a cumplir. Nada más. Muchas gracias, señor Martín. Ahora, por seis minutos, tengo yo la palabra. Bueno, pues nos encontramos nuevamente con el convenio. La verdad es que es un documento interesante que me ha sorprendido muchísimo las intervenciones de todos los portavoces. Me alegra, señor Ortega Lara, que usted haya dicho aquí, delante de los trabajadores, que usted votó ese acuerdo. Ese acuerdo que aquí se ha dicho que es un acuerdo del PP, no. Es un acuerdo al que llegaron los trabajadores con el Gobierno. Es un documento que, no lo digo usted, creo que lo ha dicho el señor Montarrubio, es un acuerdo que vino aquí fruto de una negociación. No es el acuerdo del PP. Yo ya lo expliqué en el pleno del mes de julio, donde se trajo ese documento que se intentó paralizar por los grupos de la oposición en el mes de junio en la comisión. Se da un acuerdo que se había llevado con los trabajadores, un acuerdo por el cual esta alcaldía levantó dos reparos de la intervención y de la secretaría, dos reparos de ilegalidad, los levanté yo, arriesgándome yo, porque soy el que los levanta, a través de este documento aquí. Aquí ustedes todos dijeron que era ilegal, que estábamos haciendo una prevaricación, que no se podía llegar a ese acuerdo. No es mentira, señor Martín. Yo no estoy diciendo que usted, estoy diciendo que eso se dijo aquí por los grupos municipales de la oposición, que era prevaricación, que era ilegal, que no se podía llegar a ese acuerdo. Eso se dijo en este pleno por todos los grupos de la oposición. Ese día no había trabajadores aquí. Hoy ustedes están aquí haciendo un speak para los trabajadores, pero ese día, que era el día que se aprobaba en pleno, un acuerdo convenio, donde había dos levantamientos de reparo por la alcaldía, nadie quiso apoyar ese convenio. El único que lo votó fue el PP. El resto es ilegal, le estáis engañando. Y ya lo dije aquel día, y lo digo hoy, que aquí queda muy bonito decir siéntense ustedes a negociar con los trabajadores, y nosotros con los trabajadores nos sentamos siempre y negociamos, señor Martín. Pero, ¿cuál es el límite? Porque si el límite es la ley, y la ley dice, por un lado, que tiene que haber una mesa general de negociación para negociar, y, por otro lado, la ley dice, esto sonaba, si las tomas y si no las dejas, no hay margen de negociación. Si la ley dice, hay cuatro días, ¿qué voy a negociar? ¿A la baja dos? No. ¿Cinco? Resulta que no puedo. ¿Qué negocio? ¿Cualquier otro extremo, si es que la ley es fija? Entonces, a lo mejor, lo que tiene que hacer la relación del Gobierno o el Gobierno de la Nación, es decir, no se negocia nada, fuera la mesa de negociación, porque hay que aplicar la ley. Si se permite que haya una negociación, tendrá que hacer leyes flexibles, porque si no se puede negociar nada, es pan con tortas, desde luego. Me llama también, pues bueno, así me llama la atención en todo el mundo, es decir, el señor Martín dice, usted se incumple en su palabra siempre. Pues yo no estoy tan de acuerdo con su afirmación. Este Gobierno cumple siempre con su palabra. Mire, la paga extraordinaria que dice usted que falta el 0,25, nos comprometimos a pagar la íntegra y le puedo asegurar que antes de que acabe la legislatura ese 0,25 se va a pagar, porque yo no me puse un límite. Yo me comprometí con los trabajadores a que se iba a pagar la paga a íntegra, se ha pagado el 75%, queda el 24,5. No se pudo pagar el año pasado porque incumplíamos la regla del gasto, pero ya le anuncio hoy que la regla del gasto ya la cumplimos, la estabilidad también, gracias a la gestión de esa señora que está ahí, que es la concejala de Hacienda, que lleva las cuentas perfectamente de este ayuntamiento y presentará en el próximo pleno la liquidación donde se cumple la regla del gasto y la estabilidad presupuestaria y eso permitirá pagar el 0,25 restante. Así que fíjese usted lo que yo incumplo. A eso es cumplir. Es decir, se va a pagar el extra de mandato y se va a pagar la paga extra íntegra porque hacemos los deberes y gestionamos muy bien aunque a usted le pese, señor Martín. Dice usted la productividad que también la saca a colación. Sí, nosotros estamos con la productividad y vamos a cumplir la productividad, no lo que para menos duda. Se creó la partida necesaria, se pidió a la intervención municipal la fiscalización, informó en contra un reparo suspensivo que no podía levantarlo porque era meter la mano en la caja y que hemos hecho sentarnos con los sindicatos, con los que han querido sentarse. La comisión de soberanía vino a vernos. Oye, nosotros creemos esto y nosotros lo dijimos también, te hemos preparado este documento para pedir un informe. Se ha pedido un informe a la Intervención General del Estado, a la Comunidad de Madrid y a la Secretaría de Estado de Financiación Local para que nos digan si tenemos razón nosotros o lo tiene la interventora porque existe una discrepancia y esa discrepancia cuando la resuelvan que entendemos que la van a resolver a nuestro favor porque no se está superando la masa salarial pues se podrá pagar esa productividad pero ese dinero está ahí reservado para que en cuanto resuelva la Intervención General del Estado o la Secretaría de Estado se pague y es que no se supera la masa salarial con el pago de la productividad y es algo que hemos podido comprobar también hoy en la liquidación del presupuesto por lo cual entendemos que tendremos razón. Yo entiendo que usted hoy o ustedes quieren quedar bien con los trabajadores pero que los trabajadores se quedan bien negociando y yo estoy convencido de que así será y mire la regalación del Gobierno ha hecho un requerimiento decía el señor Monterrubio que si creo que pues mire yo no me voy a posicionar yo sigo convencido de que ese convenio que se ha negociado y se ha negociado bien y la verdad les felicito a los trabajadores porque ha costado muchísimo tiempo y al final sigo un acuerdo. Nosotros no vamos a abstener no estamos de acuerdo con la delegación del Gobierno y nosotros recurriremos si los grupos quieren votar a favor de lo que ha marcado la delegación del Gobierno como que ha anunciado el señor Ortega o el señor Bedia pues que se pare pero yo voy a ir a recurrir porque creo que tengo razón creo que se ha negociado existe una negociación y desde luego si la ley no quiere permitir negociar lo que tiene que hacer es eliminar las mesas generales de negociación. Señor Ortega para un segundo turno tiene usted tres minutos. Bueno pues es verdad que antes se me había olvidado comentar pues el circunloquio que se comenta o se traslada que nos han trasladado acerca de una serie de acuerdos de incumplimientos de acuerdos sistemáticos del equipo de Gobierno con su personal del Ayuntamiento. A mí me viene por ejemplo un poco a la cabeza el tema de una serie de concursos que han sido anunciados y que en ningún momento se han llevado a cabo por ejemplo el tema del registro se nos anunció por activa o por pasiva que esas plazas que se aprobaron se aprobaban con un condicionante que era la celebración de una serie de un concurso un concurso para que pudieran beneficiarse el resto de los trabajadores pero de ese concurso hemos estado preguntando estoy poniendo un ejemplo y no sabemos absolutamente nada es estupendo que se haya pronunciado el señor alcalde acerca de la productividad porque ya saben ustedes que van a cobrar la productividad porque aquí en pleno va a quedar ratificado que el hecho que acaba de decir el señor alcalde que antes de que acabe este año pues van a cobrarla con lo cual yo creo que ya hemos conseguido algo a lo largo del día ¿que se va a recurrir? bueno muy bien se va a recurrir que ahora el Partido Popular que nos trae un convenio después de cuatro años nos lo trae deprisa y corriendo con todos los informes negativos nos obliga prácticamente a votar a favor nos pone a caer de un burro en los medios de comunicación a todos aquellos que habíamos votado en contra y ahora dice que va a llevarlo al contencioso administrativo para que se extienda durante no sé cuánto tiempo y quede todo paralizado pues bueno puede ser una medida muy estupenda ¿no? el caso es ¿qué pasa si ese convenio al final sale mal y lo ratifican mal en el juzgado? pues no sé lo que pasará con los trabajadores que seguirán esperando bueno por nuestra parte nosotros seguimos con el tema nos ratificamos en nuestra posición posiblemente sea la cuestión del cumplimiento normativo al que este grupo municipal está estrictamente sujeto siempre si delegación de gobierno exige ese cumplimiento de ese requerimiento nosotros vamos a votar a favor para que se cumpla ese requerimiento y queremos que quede bien claro que aún así seguimos estando en contra de ese convenio que se aprobó aquí porque sigue habiendo partes con informes negativos por parte de los servicios jurídicos y de intervención de este ayuntamiento que serán analizados posteriormente por las administraciones públicas competentes que le correspondan lo que demuestra la falta la falta de pericia a la hora de negociar este convenio por parte sobre todo del equipo de gobierno que no ha sabido llevar ni a sus trabajadores ni a sus centrales sindicales por el camino que les tiene que llevar para conseguir un convenio digno para los trabajadores de este ayuntamiento gracias gracias señor señora señor media tiene usted tres minutos me sobran dos simplemente decir que votamos a favor porque esto es un requerimiento para cumplir la legalidad en el pleno nos abstuvimos porque no había informes jurídicos que avalasen ese convenio ahora hay un informe jurídico hay un requerimiento para volver a la legalidad y por tanto votaremos a favor gracias señor Monterrubio tiene usted tres minutos gracias señor alcalde bien nosotros ratificamos nuestra primera nuestra primera intervención es decir ya manifestamos intentamos bueno nos salimos del pleno para no votar ese punto como el alcalde señor alcalde presidente nos pidió que nos quedáramos a escucharle pues no a efectos de acta consta como abstención puesto que estuvimos presentes en una parte aunque no intervenimos de ese debate pero si queremos seguir planteando que entendemos que el acuerdo y la negociación es factible que la ley lo permite ahora somos una administración pública y tenemos unos márgenes más estrechos que otras que otras entidades que otros colectivos sobre los que actuar y esa es la inteligencia que se pide a los gestores públicos para saber qué es lo que pueden y no pueden hacer en cada uno de los momentos a todos los gobiernos seguramente a todas las organizaciones patronales les encantaría decirles que sí a los trabajadores porque la paz social es un beneficio en sí mismo pero hay veces que la realidad manda que la legalidad impera y estamos como no se cansan ustedes señores del PP de decir en un estado de derecho pues muy bien ahora tenemos un requerimiento como he dicho la competencia de aprobación del convenio es del pleno el pleno lo aprobó y ahora como bien ha dicho el señor Martín si atendemos el requerimiento estamos cambiando el convenio colectivo y lo estamos cambiando entendemos que como dicen muy bien los trabajadores y con razón a peor a peor sobre el sobre el acuerdo negociado y que afectó el equipo de gobierno que aceptó libremente no creo que nadie les empujara a decir sí nadie les empujó a decir sí ustedes aceptaron ese acuerdo y ahí es donde se ha quebrado la buena fe contractual la buena fe de las partes y que ahora como bien decían va a ser muy difícil recuperar esa credibilidad por lo tanto señor alcalde usted ahora puede hacer el pino puente y adoptar la posición que estime más conveniente por cierto el levantamiento del reparo no fue suyo la propuesta sí era de alcaldía pero el levantamiento del reparo lo acordó el pleno municipal con el voto en contra de este grupo municipal socialista el reparo fue acordado el levantamiento del reparo por el pleno al César lo que es del César por lo tanto señor alcalde creo que no debe de seguir con esa línea de confundir usted tiene una posición me parece muy legítima defiéndala argumentela pero no trate de confundir la delegación de gobierno ha hecho su trabajo la comunidad de Madrid hará seguramente el suyo veremos a ver en donde terminamos pero aquí lo que habría que hacer era reconducir la negociación y traer un acuerdo en el marco de la ley gracias 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 señor mantrovio para la última intervención señor Martín por tres minutos bueno pues no me cabe duda que usted es cumplidor de los acuerdos con los trabajadores de que usted respeta a los trabajadores de hecho aquí están para demostrarles su incondicional apoyo y no hay más que ver sus caras de satisfacción respetar a los trabajadores son muchas cosas señor alcalde por ejemplo redimisionar la plantilla en función de las necesidades es lograr un buen clima laboral que acudan contentos a trabajar es no realizar acusaciones falsas por filtrar documentos es confiar en ellos y que no tengan miedo de que se hable con la oposición porque también le tengo que decir que son empleados del ayuntamiento de Colmenar Viejo no son empleados del Partido Popular ni empleados del equipo de gobierno para finalizar en este pleno el Partido Popular lo que pretende es dar contestación a un requerimiento de la delegación de gobierno del día 22 de noviembre de 2018 que insta a anular una serie de cláusulas del convenio con la amenaza con la amenaza de impugnarlo ante la jurisdicción contencioso administrativa han pasado dos meses desde que llegó esa carta algo más de dos meses que ha hecho durante todo este tiempo han negociado con los sindicatos han preguntado si era más conveniente anular las cláusulas o retirar el convenio porque es bastante probable y yo creo que esa es una pregunta que es la primera que hay que hacer es si están interesados en retirar o no ese convenio pues no han hecho nada como es habitual lo que han hecho es esperar a este pleno ordinario que se ha celebrado dos meses después así que lo que le pedimos es que se pongan ustedes a trabajar que tienen una ardua tarea lo primero es recuperar la credibilidad y lo segundo pues negociar un convenio colectivo y bueno también le quería hacer una pregunta me ha parecido entender que iba usted a recurrir ¿es así? termine su intervención y termine yo señor Martín bueno pues si es así y si va usted a recurrir al convenio mientras tanto la pregunta es ¿se seguiría cumpliendo el convenio? no es que no entiendo pues muchas gracias por su intervención señor Martín ahora por tres minutos tengo yo la palabra bueno pues mire señor Ortega lo primero que le voy a decir el Partido Popular no trajo corriendo el convenio aquí no mienta usted es que le gusta mentir no se oculte señor Ortega usted votó en contra de ese convenio sí pues dígalo claro yo voté en contra no quiero que se aplique ese convenio no quiero que se aplique el acuerdo al que llegaron los trabajadores con el gobierno ya está sea sincero pero no diga que yo traje aquí un convenio corriendo porque traje un convenio cuando se terminó de negociar que tengo que correr corriendo es que usted tiene unas cosas de verdad que es que me dice lleve usted a los trabajadores por el camino pero que se piensa que son borregos o se hay que llevarlos por un camino o que pues no señor Martín somos personas mayores todos y nos sentamos en una mesa y negociamos señor Ortega no lléveles por el camino es que me parece surrealista las palabras que ustedes utilizan para dirigirse a los trabajadores señor Ortega le ruego que se calle señor Bedea dice votamos a favor del requerimiento de la legalidad ya me lo ha dejado usted claro me lo ha dejado usted claro no quieren que haya convenio tampoco es así porque como bien decía el señor Monterrubio aquí se levanta un reparo sí señor Monterrubio lo levanté yo y lo levanté el Grupo Popular porque nadie más votó a favor aquí cuando hay que levantar un reparo cuando hay que luchar por los trabajadores resulta que lo único que se moja es el Partido Popular porque el resto se pone de perfil ustedes no 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 a la ley a la ley oye yo les animo absténganse ustedes y no les estoy diciendo que voten en contra ni a favor absténganse el requerimiento de la legalización de gobierno queda en abstención no se aprueba y que sea la legalización de gobierno la que demanden el tribunal pero no no yo a favor de la ley yo no hago nada ilegal no vaya a ser que me toque a mí eso es que lo haga el PP si es para defender los trabajos es que lo haga el PP porque yo me da mucho me da mucho miedo señor Monterrubio que usted ya conoce la administración todos los convenios en todas las administraciones locales en el 99% bueno en el 99,99% no se puede acordar algo que esté dentro de la ley porque es que la ley es fija no hay nada objeto de negociación que esto es como cuando dicen los sueldos de los funcionarios podrán subir hasta el 1% sí hasta el 1% que reduce la negociación al 75% pues es que esto es lo mismo se podrán tener hasta cinco moscosos que dicen vamos a negociar cuatro pues no es lo que es entonces también me llama la atención que bueno pues eso que estamos atendiendo un requerimiento y le digo yo me voy a abstener y les invito a todos a que se abstengan y que sea la alargación del gobierno quien resuelva porque ustedes es que también estaban en contra de este convenio un acuerdo que se llegó entre los trabajadores y el gobierno es que usted lo ha dicho se fueron del pleno para no votarlo esa es responsabilidad una responsabilidad muy interesante abandonar el pleno cuando se está tratando se tiene que votar el acuerdo convenio de los trabajadores y señor Martín es que usted ya me aburre de verdad que quiere que diga redimensionar la plantilla si estamos convocando plazas dentro de lo que nos permite la ley todas las posibles y nosotros trabajar pues mira yo hago otra cosa otra cosa no hago ya sé que usted no ya sé que usted que yo trabajo y muchísimo y desde luego nosotros vamos a ir el convenio dice está vigente se lo ha dicho el señor Monterrubio dos veces en la primera y en la segunda intervención el convenio está aprobado por este pleno y está vigente hoy hoy mismo está vigente el pleno lo ha aprobado no está suspendido y desde luego si ustedes se abstienen y no se vota a favor el requerimiento de la relación de gobierno seguirá vigente en los mismos términos y que sean ellos los que nos demanden en vez de nosotros a ellos pasamos a votar por lo tanto votos a favor votos en contra abstenciones sí finalizado el punto se pasa al siguiente 319 por si se rechaza el requerimiento de la delegación del gobierno bien pues queda rechazo 319 personal modificación del anexo de personal del presupuesto municipal la propuesta de la consejería de personal se debatió en la comisión informativa de acción de personal detalla que el convenio de colaboración entre la comunidad de madrid consejería de políticas sociales y familia y este ayuntamiento para desarrollar los programas de atención primaria y otros programas de servicios sociales se aprobó el 29 de mayo de 2018 que dentro de la plantilla que recoge este convenio se establece dos coordinadores para los equipos de trabajadores sociales y por ello es necesario modificar el anexo de personal de los presupuestos para la provisión de dichos puestos por ello la concejalía propone la siguiente modificación presupuestaria dar de alta dos puestos de coordinador y de baja en el mismo sentido el puesto de director de servicios sociales sin incremento presupuestario el técnico de personal ha informado que la modificación de plantillas durante la vigencia del presupuesto requiere que se cumplan los mismos trámites es que cuando se trata del propio presupuesto esto es aprobación inicial información pública y si no hay reclamaciones se eleva definitiva la aprobación durante la comisión de hacienda el grupo municipal Partido Popular explicaba que en la relación de puestos de trabajo se contemplaron los puestos de coordinadores de servicios sociales pero en la plantilla presupuestaria no se pudo hacer porque el convenio de servicios sociales fue firmado con posterioridad se trata ahora de contemplar la financiación que ha de retribuir esos dos puestos en exceso sobre los de origen que son de trabajadores sociales la idea es convocar un concurso de provisión posteriormente en el presupuesto 2019 se contemplarán todos los puestos a financiación al 100% la plaza de director o directora de servicios sociales se mantiene sin financiación el grupo PSOE recuerda que este grupo ya propuso incrementar hasta nueve las plazas de trabajador social comprobando lo que se había hecho en municipios del entorno como era Tres Cantos su voto es favorable el grupo Ciudadanos plantea dudas acerca de no financiar la plaza de dirección de servicios sociales que se asignaría a estas plazas de coordinador o coordinadora el grupo mixto UPyD pregunta qué ocurrirá si el litigio acaba con la obligación de reincorporar la trabajadora se refiere a la trabajadora directora de servicios sociales la concejal de personal explica que la plaza existe aunque sin financiación y que se acatará la sentencia el grupo Ganemos Colmenar pregunta si existe intención de presentar el presupuesto 2019 y se contesta afirmativamente por la señora concejal de Hacienda el voto en este asunto será abstención así pues se formaliza la votación en la comisión por más de la mayoría absoluta con la abstención de los grupos Ganemos Colmenar Ciudadanos y Mixto UPyD propone a este pleno aprobar con carácter inicial la modificación del anexo de personal del presupuesto municipal en alta dos plazas de coordinador o coordinadora de servicios sociales en baja una plaza de director directora de servicios sociales sin variación económica y como he dicho antes se expone el expediente al público y si no hay reclamaciones se elevará definitivo y se publicará en el boletín oficial Gracias señora secretaria señora Colmenar en la primera intervención tiene usted tres minutos Gracias señora alcalde bueno pues traemos para su aprobación una modificación del anexo de personal de presupuestos de 2018 en este caso ya nos prorrogados en 2019 para dar cumplimiento al convenio entre el ayuntamiento y la comunidad de Madrid a través de la consejería de políticas sociales y familia para el desarrollo de la atención primaria y otros programas de servicios sociales como bien saben este convenio recogía dos plazas de coordinadores y para poder proveer esos dos puestos de trabajo una vez que ya tenemos en plantilla a los nuevos trabajadores sociales que indica este convenio procedería como así dijimos el cubrir estas dos plazas de coordinadores para ello según nos indicó la intervención general teníamos que modificar este anexo de personal y es lo que traemos al pleno dar de alta a estos dos coordinadores en el anexo de presupuestos y dar de baja la financiación de la directora de servicios sociales gracias 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 señor por merejo para la primera intervención señor Ortega tiene usted seis minutos perdón gracias gracias señor alcalde bueno pues como ya se manifestó en la comisión realmente es que no terminamos de entender la jugada es decir vamos a ver tenemos una directora que es una uno y tenemos queremos sustituirla por dos a dos que son dos coordinadores que entiendo yo que esos puestos se cubrirían a través de un concurso sin embargo de un concurso que se haría posterior pero es que vamos a ver esta señora la señora directora creo que tiene un litigio ahora mismo un contencioso con el ayuntamiento que está a punto de salir es una sentencia no terminamos de entender las prisas que hay o que significado tiene eliminar la figura de la dirección para coger a dos trabajadores vía entendemos que concurso que ocupan las plazas de coordinador porque en definitiva perdemos uno y no estamos tampoco aumentando la plantilla como me parece que el grupo socialista propuso aumentar este servicio entonces es que no es no querer apoyar la propuesta es no terminar de entenderla ni la premura sabiendo que tenemos pendiente una resolución judicial que puede incluso ser contraria al ayuntamiento y obligarla al reingreso y coger a dos personas para que vayan a hacer esa función es que al no tenerlo claro pues no no tenemos vamos que si me lo aclara no hay ningún problema de votar a favor es simplemente que no terminemos de ver la jugada lo siento gracias señor Ortega señor Bedia para la primera intervención tiene usted seis minutos gracias señor alcalde pues nos pasa un poco lo mismo que al señor Ortega no entendemos no entendemos la necesidad de modificar este anexo un año después de haberse creado esas plazas de de coordinador los puestos las plazas de coordinador ya están en la RPT también por otra parte afirma en la propuesta que no hay incremento presupuestario o sea en el fondo lo que nos están proponiendo lo que nos explicaron en la en la comisión es que se va a dar de baja un puesto presupuestariamente hablando un puesto dotado de unos treinta y nueve mil euros anuales y se van a dar de alta dos puestos dotados de treinta y siete mil euros anuales porque la diferencia como ha dicho el señor Ortega tiene el mismo específico todo igual menos que unos los dos puestos que se crean son a dos y el puesto que había era una a uno treinta y nueve mil no es igual a setenta y cuatro mil hay una diferencia importante porque en el listado de vacantes que nos envió por fin después de tanto tiempo se lo hemos reclamado no aparece solo aparece un puesto vacante en servicios sociales que es precisamente el de la directora no hay ningún puesto de de técnico de trabajador social que se pueda sacar de ahí ese ese importe dejándolo también sin presupuesto no hay ningún puesto de trabajador social entonces lo primero hay que crear los puestos y dotarlos con lo cual ya hay una diferencia luego una vez que se nombren esos ese personal que entendemos que la intención es dos de los trabajadores sociales que pasen a ocupar ese puesto entonces se quedarían vacantes dos puestos de trabajador social si lo que quieres dejar con dos trabajadores sociales menos el ayuntamiento pues a lo mejor el incremento presupuestario es pequeño pero entiendo que esa no será la intención sino mantener los trabajadores sociales y seguir y aumentar la plantilla con los dos coordinadores con lo cual no entendemos esta jugada por lo tanto nuestro voto va a ser abstención muchas gracias gracias señor Bedia por parte del grupo socialista si señor del valle tiene turno buenas tardes a todos realmente es difícil entender este tema voy a tratar de explicarme efectivamente el PSOE pidió en su momento el incremento de trabajadores sociales que se aprobó porque estábamos en déficit en relación a pueblos de nuestro entorno como Tres Cantos o otros parecidos y estábamos por debajo del ratio con lo cual se aumentó en dos los trabajadores sociales evidentemente eso obliga a una coordinación yo me gustaría ser muy esquemático en el convenio de colaboración con la comunidad autónoma de Madrid de mayo del 2018 se establece que se crean dos plazas de coordinador si no recuerdo mal ese convenio lo aprobamos todos no entonces sino antes para llevarlo a la comunidad segundo punto importante en la RPT que se aprueba en octubre del 2018 ya se recoge la existencia de estos dos puestos de coordinador es decir primero se aprueba con la comunidad de Madrid segundo lo metemos en la RPT es obvio que esas fechas 5 de mayo del 2018 y octubre del 2018 en esas fechas el presupuesto 2018 estaba hecho ya por lo que de acuerdo a la ley hay que cambiar el anexo de personal de dicho presupuesto para poder crear las plazas para poder designar las plazas repito punto número 1 acuerdo además de todos acuerdo con la comunidad de Madrid que se crean dos plazas punto número 2 octubre creamos en la RPT las dos plazas están ya en la RPT las dos plazas de coordinador consecuencia de esto la ley obliga a modificar el acuerdo de personal porque los presupuestos ya están hechos entonces cuando se hacen estas oraciones obliga a modificar la ¿cómo se llama? perdón si voy a confundirme el anexo de personal del presupuesto para poder designar a los responsables y es lo que estamos haciendo si es que lo que estamos haciendo es que no no hay que aprobarlo o desaprobarlo es que es consecuencia de dos aprobaciones hechas por todos nosotros por tanto nosotros estamos absolutamente de acuerdo es decir hemos creado dos puestos se han metido en la RPT y para poder no designarles es necesario aprobar el cambio en el anexo de personal pues cambiémoslo porque si no estamos contradiciendo lo que hemos aprobado previamente nuestro voto será favorable gracias señor del Valle por el grupo ganemos señor Martín tiene usted seis minutos bueno pues a nosotros esta propuesta nos genera ciertas contradicciones por un lado ganemos colmenar no puede votar en contra de presupuestar dos coordinadores de servicios sociales cuando estamos criticando constantemente el caos que sufre el departamento cuando estamos diciendo que el servicio está descabezado etcétera además nos parece una estructura perfectamente lógica para un departamento de servicios sociales que cuente con dos coordinadores uno de familia otro de mayores sin que esto sea obstáculo para contar también con un director que además es obligatorio según la ley de servicios sociales de la comunidad de Madrid por otro lado es una irresponsabilidad no contar con dos coordinadores porque esto supone una importante pérdida económica el convenio suscrito entre el ayuntamiento de Colmenar y la comunidad de Madrid en él están financiados dos coordinadores y evidentemente si no hay dos coordinadores no hay financiación para dos coordinadores y esta irresponsabilidad de no contar con dos coordinadores y de perder ese dinero del convenio en esa irresponsabilidad lleva incurriendo el Partido Popular durante todo el año 2018 y lo que nos queda de 2019 a la vista de la agilidad del equipo de gobierno pero por otro lado tenemos una serie de inconvenientes que nos hacen dudar acerca de nuestro voto a favor tenemos ciertas dudas acerca de la posibilidad de modificar un presupuesto prorrogado estamos modificando un anexo personal de un presupuesto prorrogado en nuestra ronda de consultas pues hemos encontrado opiniones dispares pero más allá de la incertidumbre más allá de la incertidumbre de esta posibilidad de prorrogar un presupuesto de modificar un presupuesto prorrogado lo lógico es que si el Partido Popular quiere otro presupuesto pues que lo traigan y que recaben los apoyos necesarios para aprobarlo y otra cuestión ¿por qué ahora? ¿por qué en este momento? porque nosotros no encontramos motivo alguno no hay motivo alguno no hay excusa alguna para que esta misma operación no la hayan realizado ustedes a lo largo del 2018 nada porque en el 2018 perdón en diciembre de 2017 fue en la fecha en que ustedes decidieron la modificación de la estructura del departamento lo que además provocó el despido de la directora de servicios sociales entonces ¿por qué ahora? ¿es simplemente incompetencia para llevar a cabo sus intenciones a lo largo del tiempo o hay algún otro motivo? porque ganemos sinceramente ¿qué le vamos a decir? se nos hace raro que justo cuando estamos a pocos días de conocer la sentencia relativa al despido de la directora de servicios sociales se modifique el anexo de personal y se debaja precisamente ese puesto el de director de servicios sociales comprendan ustedes que nos pase como a los empleados públicos y que desconfiemos que tengamos cierta desconfianza y aquí nos surge otra pregunta acerca del futuro inmediato ¿no? si esa sentencia como entendemos nosotros que va a suceder ya lo dijimos en aquel pleno famoso si declara en procedencia el despido esa sentencia ¿piensan ustedes cumplir con la obligación de readmitir a la trabajadora que es lo que establece el convenio? y más preguntas ¿piensan ustedes cumplir y cuándo? porque me dicen sí, sí pensamos cumplir pero cuándo porque llevamos así ya un año y pico con la ley de servicios sociales y contratar un director de servicios sociales en definitiva y centrándonos en la propuesta concreta de modificación del anexo de personal nosotros no vamos a poner paros en la rueda para que la plantilla cuente con dos coordinadores pero no entendemos cómo no han hecho esto a lo largo del 2018 y dudamos de que la supresión del puesto director de servicios sociales del anexo de personal pueda tener oscuras intenciones señor Martín para una primera intervención señora Comeradejo tiene usted seis minutos gracias señor alcalde pues señor Martín de oscuras intenciones ninguna un poco contestando a todos los grupos municipales evidentemente hay una sentencia que se está esperando que cuando llegue en los términos que lleguen se tomarán las medidas oportunas para acatarla pues claro que sí o sea que ningún tipo de problema en cuanto a ese ya les comenté en la en la comisión de Hacienda que esto simplemente es un trámite un trámite nosotros cuando cuando yo creo que fue en el mes de septiembre porque nos costó mucho muchísimo poder cubrir las plazas de del trabajador social saben que este año este año han entrado dos funcionarios de carrera el año pasado entraron otros dos funcionarios de carrera se han dado diferentes circunstancias y nos ha costado porque al final los integrantes de esa bolsa pues bueno tienen otros trabajos han renunciado al al venir al ayuntamiento de Colmenar Viejo por una interinidad porque tenían otros puestos en otras administraciones y nos ha costado que es la razón fundamental por la que se ha producido esta demora una vez que conseguimos tener estas nueve plazas cubiertas pues empezamos a mover el expediente de los coordinadores de servicios sociales tal y como indica el convenio la intervención nos informó de la necesidad de esa modificación del anexo de personal que no es una modificación de la relación de puestos de trabajo nosotros no damos de baja en ningún puesto el puesto de directora de servicios sociales está perfectamente contemplada en la en la relación de puestos de trabajo es esta simple modificación para que nos permita el poder cubrir estos dos puestos de coordinador de servicios sociales como lo vamos a hacer pues por un concurso o por una comisión de servicios porque hay trabajadores nuestros municipales trabajadores sociales que estarían interesados en realizar estas funciones de coordinación además de pues de de las competencias de un trabajador social y lo hemos hecho en este momento porque ha ido deviniendo así el asunto sin ningún tipo de de doble intención cuando llegue la sentencia como bien han dicho diferentes grupos pues la cataremos y si hay que reincorporar a a la directora de servicios sociales pues se hará en los términos que indique la sentencia nada más señor alcalde gracias gracias señora Colmena de joven un segundo turno señor Ortega tiene usted sin intervención señor Bedias sin intervención señor del Valle tiene tres minutos no sobra mucho tiempo repito que estamos ante el hecho de que no contradecirnos a nosotros mismos si la aprobación es anterior ya presuponían esta aprobación y en cuanto al tiempo la aprobación de la RPT fue en octubre por tanto el primer pleno real en el que se podía aprobar el cambio de la relación de personal es hoy por tanto bueno cuanto antes mejor crear o sea designar a los coordinadores el servicio lo requiere muchas gracias gracias señor del Valle señor Martín para un segundo turno tiene usted tres minutos pues a nosotros le vuelvo a decir que nos parece una excusa que estaban esperando a la contratación de nueve trabajadores sociales de los nueve trabajadores sociales para la promoción de la coordinación pues me parece una coartada muy poco armada muy poco armada porque con un departamento decapitado como ha estado el de servicios sociales durante año y medio y perdiendo la financiación y perdiendo la financiación de los dos coordinadores pues me parece sinceramente una irresponsabilidad y luego nos hablan también en el dictamen de la comisión informativa se dice que se argumenta la imposibilidad de modificar el anexo de personal del presupuesto durante 2018 porque el convenio de servicios sociales fue aprobado con posterioridad a la aprobación del presupuesto miren ustedes a mí esto me parece una falta de previsión y de coordinación si esto lo sabían ustedes que tiene que ver el convenio para que nosotros hagamos el anexo de personal que nos parezca que es oportuno si esto lo sabían ustedes en diciembre de 2017 cuando mandan a la comunidad de madrid cuál es el anexo de personal de ese convenio en 2017 ya se envió el borrador del convenio con la comunidad de madrid modificando la plantilla a financiar que es lo que provoca el despido de la directora de servicios sociales así que como todo el mundo puede comprender ya se sabía que lo financiable por decisión además de la concejalía de la concejala de servicios sociales era el trabajo de dos coordinadores y por eso precisamente despidieron a la directora y con esos mimbres con esos mimbres que ya los teníamos en diciembre de 2017 lo que había que hacer lo razonable era incluir esos puestos en el presupuesto de 2018 y en todo caso en todo caso por realizar esta modificación del anexo de personal pues cuanto antes mejor porque cuanto antes podrían estar trabajando los dos coordinadores y antes empezaría el ayuntamiento a recibir su financiación de hecho estoy seguro si ese anexo se firma ahí no se ha financiado el resto de personal estoy segurísimo que desde el 1 de enero de 2018 por parte de la comunidad de Madrid se ha estado financiando a todos los trabajadores que efectivamente están trabajando y que responden al anexo de personal del convenio entre el ayuntamiento y la comunidad de Madrid porque ahora justo ahora en resumen nosotros vamos a abstenernos compartiendo la necesidad de contar con responsables en el funcionamiento del departamento de servicios sociales señalando que estas medidas llegan tarde muy tarde denunciando que esta situación ha provocado el despido de la trabajadora de servicios sociales y encima no se ha hecho nada que acompañara a esa decisión y evidenciando que el partido popular ha dejado de ingresar durante más de un año y lo que nos queda el dinero del convenio asignado asignado por la obligatoriedad en lo que respecta a los dos coordinadores Gracias señor Martín para una segunda intervención de tres minutos le voy a responder yo a cuatro cosas importantes bien bueno pues como ya se ha explicado la señora concejala yo creo que se ha explicado bastante claro señor Martín el año pasado se convocaron plazas de trabajador social el anterior también y hasta que no estaba una plantilla estable como funcionarios de carrera no tenía sentido sacar una plaza de coordinador cuando no había funcionarios de carrera que pudiesen optar a ella en un concurso y cuando se han cubierto las plazas se han iniciado los trámites para cubrir esas plazas ¿por qué ahora? pues porque es ahora cuando ya tenemos la plantilla estabilizada y se puede sacar ese concurso esto no estamos haciendo ninguna fantasma de estos que usted ve porque usted ve mucho fantasma la verdad lo que se está haciendo es cambiar la financiación presupuestaria de una partida a otra partida sin más no se está suprimiendo ninguna plaza ni se está haciendo nada que eso dice usted que tiene dudas sobre si se puede modificar un presupuesto prorrogado pues pregúntaselo usted a sus compañeros de Ganemos Podemos o como quieran llamarse San Sebastián de los Reyes que llevan tres años sin presupuesto municipal aprobado y lo modifican todos los años porque surgen necesidades y los presupuestos prorrogados también se pueden modificar ahí tiene usted el ejemplo tres años sin presupuesto en San Sebastián de los Reyes con su excelente gestión de su partido político y como bien le ha dicho la señora concejala yo es que ¿qué vamos a hacer cuando llegue? pues la sentencia cuando llegue pues se cumplirá o se recurrirá o ya veremos que dice la sentencia es que usted mete aquí unas variables que parece que sabe lo que va a decir el juez yo no soy juez yo confío en los abogados porque estoy convencido de que la decisión que se tomó en su momento era la adecuada y por eso la otra parte que es la que cree que no era adecuada no se ha demandado pues ahora veremos que es lo que dice el juez pero eso se resuelve en la calle Princesa no en la plaza del pueblo pasamos a votación votos a favor votos en contra abstenciones siguiente punto del orden del día 4 de 2019 ordenanza de control preventivo y disciplina de las obras y otros usos urbanísticos aprobación inicial en este punto por acuerdo de la junta de portavoces no habrá intervenciones con lo cual se le da el dictamen y se pasará a votación pues el dictamen es de la comisión de urbanismo y medio ambiente allí se dio cuenta de este expediente cuya tramitación se inició por la propia comisión de urbanismo y medio ambiente en la sesión celebrada el día 4 de octubre del pasado año en aquel momento se decidió conforme a lo previsto en el artículo 133 de la nueva ley de procedimiento administrativo que se publicara íntegramente el proyecto de la ordenanza para que pudieran recibirse sugerencias opiniones o alternativas a esta propuesta de reglamentación el texto que se ha elevado a la comisión informativa de urbanismo ha sido informado por la técnico de urbanismo con el conforme de secretaría y resumidamente se dice lo siguiente que una vez cumplido el trámite dispuesto en la nueva ley de procedimiento administrativo común debe ajustarse a los siguientes trámites la aprobación inicial o provisional por este pleno la apertura de un nuevo periodo de información pública por plazo de 30 días si hay alegaciones volverían a este pleno si no las hay se eleva a definitiva y una vez que esté publicado el acuerdo y la ordenanza íntegramente en el boletín entraría en vigor se informa por tanto favorablemente la aprobación de esta ordenanza y se advierte que a la entrada en vigor de la ordenanza deberán estar a disposición de los ciudadanos los formularios e impresos necesarios para su aplicación tanto en las oficinas municipales presenciales como en la sede electrónica municipal el dictamen se ha aprobado por unanimidad y es lo que se trae este pleno con la sugerencia por mi parte de que se incorpore este requisito de los formularios gracias señora secretaria pasamos a votar por lo tanto el asunto votos a favor siguiente punto de orden del día tampoco hay intervenciones por acuerdo de la junta de portavoces por lo tanto se leerá el dictamen y se pasará a votación 5.2019 concejalía de familia dar cuenta de la actualización del baremo de aplicación para el copago del servicio de ayuda de domicilio municipal si es un acuerdo que como ya todos sabemos viene cada año es un informe del departamento de servicios sociales que actualiza la tabla de aplicación de la nueva renta mensual per cápita conforme dispone el artículo 7.3 del reglamento de funcionamiento del servicio de ayuda de domicilio donde se determina en función del salario mínimo interprofesional del año actual la cuantía correspondiente al copago de los usuarios en el expediente constan los cálculos en la comisión informativa quedó enterado quedó enterado a la comisión y ahora mismo el pleno en los mismos términos quedar enterado bien pasamos a votación votos a favor ¿es da cuenta? como acordamos no intervenciones pensé que bien segunda parte del pleno control y fiscalización 6.2019 concejalía de seguridad ciudadana dictamen de comisión informativa sobre moción del grupo municipal de ciudadanos por un compromiso de puntualidad en la red Renfe cercaneas sí el dictamen de la comisión informativa se da cuenta de la moción que presenta el grupo municipal de ciudadanos en la que se califica como imprescindible la adecuación a futuro de las infraestructuras ferroviarias de Madrid para dar respuesta a las necesidades y demandas reales de servicio que tienen los ciudadanos madrileños formando parte fundamental de un plan de movilidad de toda la región pero además de este plan deben resolverse los problemas más inmediatos que afectan a los usuarios de la red de cercanías de Madrid que pasan por garantizar la prestación de servicios en los horarios y con las frecuencias y con las frecuencias comprometidas estableciendo mecanismos de control y compromisos de calidad ello requiere eliminar el actual modelo por frecuencias y sustituirlo por un modelo más lógico y fácil de interpretar por los usuarios esto es por un modelo de horario fijo por lo que es imprescindible implantar además un mecanismo de control del proveedor de servicios y una penalización en caso de que se incumplan los compromisos que están ocasionando claros perjuicios a los usuarios en el debate de comisión el señor Monterrubio Rodríguez Grupo Municipal PSOE manifestaba que el planteamiento le parece adecuado que su grupo ya presentó una moción en el mismo sentido pero sin embargo reservan su voto para el pleno de la corporación el grupo mixto UPyD entiende que repercutir el coste de retraso a Renfe es una solución adecuada y su grupo votará a favor por el grupo Ganemos Colmenar el señor Dómez Colmenarejo manifiesta que tiene dudas sobre el cálculo del importe de los retrasos y su grupo se va a abstener hasta el pleno de la corporación finalmente la comisión por mayoría votando a favor en los grupos Ciudadanos y mixto UPyD y la abstención del resto de grupos propone a este pleno adoptar el siguiente acuerdo en primer lugar instar al gobierno de la Comunidad de Madrid para que a través del Consorcio Regional de Transportes de Madrid negocie la incorporación al acuerdo de prestación de servicios de cercanías con Renfe las siguientes medidas una cláusula de puntualidad por parte del prestador de servicios que establezca que todos los retrasos superiores a 15 minutos pasan a tener la consideración de indemnizables estos retrasos tendrán la consideración de indemnizables de forma automática salvo los derivados de causas ajenas a Renfe o causas de fuerza mayor que sean debidamente identificados y documentados en el acuerdo de prestación el cálculo de la indemnización será desarrollado por el Consorcio Regional valorando que las indemnizaciones por retraso del servicio se calcularán tomando como referencia el precio del título de transporte que el usuario posea el Consorcio detraerá las cantidades correspondientes a los incumplimientos de la cláusula de compromiso de puntualidad de los pagos a efectuar a Renfe y procederá a indemnizar a los usuarios afectados en la forma que reglamentariamente se determine Muchas gracias señora secretaria señor Bedia para presentar el asunto tiene usted tres minutos Gracias señor alcalde los vecinos de Colmenar Viejo contamos con diferentes modos de transporte público que debería entender a la sostenibilidad del sistema garantizándonos unos tiempos de desplazamiento adecuados una conexión intermodal y unos índices de servicio acordes con las demandas Los servicios de cercanías y media distancia utilizan la red ferroviaria convencional que se ha adaptado a lo largo de sus más de 150 años de historia No obstante esta red permite una accesibilidad excepcional a las grandes ciudades y una enorme capacidad de transporte público En las jornadas laborales circulan aproximadamente 1.385 trenes diarios y soportan una media de 830.000 viajeros diarios La Comunidad de Madrid es un 60% del total de toda la red de cercanías estatal Pero de forma sorprendente en los últimos años ha descendido el número de viajeros y la calidad del servicio percibida por nuestros vecinos La red se ha deteriorado al igual que el resto del ferrocarril convencional Los retrasos son continuos y la velocidad en ciertos puntos se ha reducido Los motivos son diversos Y además aparte de estos motivos que han podido generarlo la información al viajero ante actuaciones o incidencias que afectan al servicio es deficiente Desde hace años los trenes no circulan con horario fijo sino con frecuencias lo que permite maquillar las estadísticas de puntualidad Pero a su vez complican la planificación a los usuarios que no pueden conocer con exactitud a qué hora saldrá su tren y sufren en ocasiones intervalos de espera superiores a los previstos 15 minutos que planteamos Esto convierte la duración de viajes que posiblemente deberían ser cortos en un tiempo casi impredecible afectando notablemente a la vida diaria de muchos colmenareños El transporte público en la Comunidad de Madrid como en otras es estratégico y esencial para garantizar una movilidad sostenible reducir las emisiones contaminantes y ante todo es la garantía de un modelo social que permite la vertebración del territorio reduciendo la brecha social y facilitando el acceso al mercado laboral educativo y formativo Las cifras de inversión del Ministerio de Fomento denotan una clara falta de inversión en una de las comunidades autónomas más pobladas y de mayor densidad del Estado español Dado el importe que la Comunidad de Madrid abona anualmente a Renfe por la prestación de estos servicios y que se sitúa por encima de los 150 millones de euros entendemos como fundamental que Renfe adquiera un compromiso de cumplimiento del nivel de servicio que los usuarios demandan Este compromiso no es otro que el cumplimiento de los horarios hay que sustituir el actual modelo de frecuencias por un modelo más lógico y fácil de interpretar por los usuarios que es el modelo por horario fijo Por otro lado parece razonable que el proveedor de servicios que se compromete a realizar un horario vea penalizado su contrato si es incapaz de cumplir con sus compromisos Por ese motivo hemos presentado al Pleno que se aprueben los acuerdos que ha leído antes en el dictamen la secretaria general Gracias Gracias, señor Bedia para la primera intervención señor Ortega del Grupo Bupide tiene usted seis minutos Ahora Ahora Gracias, señor alcalde Bueno, resumiendo aquí en Colmenar Viejo tenemos un problema con el transporte evidentemente tenemos además un grave problema que nos tiene a todos los vecinos bastante enfadados pero eso es al conjunto de la población Se lo puede decir un asido ahora utilizador de la M607 que cada dos por tres por circunstancias pues está siempre atascada y claro a uno se le quedan las ganas de ir al tren para coger el tren porque además aparte que sea el tema de la movilidad es un tema que políticamente está muy bien visto el tema del transporte público está muy bien visto es una cuestión que a todos nos beneficia pero claro cuando ese servicio se da de una manera adecuada hemos asistido pues a un montón de problemas que han hecho que muchos de nuestros vecinos incluido el que les está hablando bueno pues ha tenido que llegar tarde por cuestiones laborales por cuestiones profesionales por cuestiones personales la verdad es que estamos verdaderamente hartos esta moción que trae el partido ciudadano señor Vedia que acaba de 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 leernos se puede resumir simplemente en la necesidad de tomar algún tipo de medida evidentemente la única medida que se puede hacer para solucionar esto es una inversión en infraestructuras que ni los partidos anteriores en el gobierno ni el partido actual que decide invertir en infraestructuras más en otras zonas de España a costa de una negociación de un presupuesto que en fin para poder mantenerse en el poder lo que está haciendo en definitiva es de manera indirecta pues perjudicarnos ¿qué solución se le puede dar? pues es un canto al sol realmente porque es muy complicado aplicar este criterio que sería pues crear un sistema de indemnización ligado básicamente al importe del título ejecutivo que sería pues muy poquito pero bueno no nos queda otra solución más que de alguna manera reclamarle a Renfe el derecho que tenemos a utilizar de una manera adecuada ese transporte público que estamos pagando con nuestros impuestos y que la comunidad de Madrid con su contribución se merece un mejor tratamiento por tanto aun siendo muy escépticos en el tema del sistema que se quiere arbitrar para este tema de indemnizaciones bueno consideramos que puede ser una solución y bueno si esto repercute aunque sea de manera pequeña en Renfe en su economía pues bienvenido o sea por tanto nosotros votaremos a favor gracias gracias señor Ortega para una primera intervención señor Bedia tiene usted seis minutos gracias señor alcalde en Colmenar Viejo sufrimos especialmente los problemas que presenta la red de cercanías de la Comunidad de Madrid raro es el día que no nos encontramos con algún problema en la red que afecta la movilidad de nuestros vecinos y esos problemas principalmente además suelen ocurrir en hora punta como ya he dicho antes el número de viajeros que utiliza este servicio ha descendido y la percepción de la calidad del servicio por parte de los usuarios también ¿qué causas puede tener este problema? pues podemos reducirla prácticamente a una que es la falta de inversión no se está haciendo una inversión en mantenimiento de las infraestructuras adecuado por lo tanto consideramos que es imprescindible para dar un buen servicio tener unas infraestructuras en buen estado de mantenimiento para dar el servicio precisamente que demandan y necesitan los madrileños los usuarios cuando van a coger el tren por la mañana quieren saber cuánto tiempo tardan en hacer un recorrido determinado ahora mismo es imposible los usuarios saben cuándo suben al tren pero no saben cuándo van a llegar a destino el servicio debe tener unos horarios claros que se cumplan para que los vecinos de Colmenar o de cualquier otro municipio de la Comunidad de Madrid puedan organizar sus desplazamientos sin tener que ir a la estación de cercanías con más tiempo por si acaso por la prestación de este servicio se abona una cantidad importante 150 millones de euros anuales a Renfe y es necesario que Renfe adquiera un compromiso de cumplimiento por un servicio que está cobrando el parámetro más claro para medir el cumplimiento es la puntualidad por eso planteamos esta propuesta que penaliza al proveedor de servicio si no es capaz de cumplir con sus compromisos por eso la Comunidad de Madrid a través del consorcio de transportes debe negociar la incorporación de un compromiso de puntualidad donde se incluya la forma de calcular las indemnizaciones a los usuarios y la forma de pago da a los usuarios afectados es cierto como ha dicho el señor Ortega que es complicado es complicado por eso lo que pedimos es que se pongan de acuerdo pero lo que tiene que estar claro es que vean por parte del proveedor de servicios que dar un mal servicio no sale gratis que tiene un coste y eso le lleve a hacer a cumplir con sus horarios a cumplir con el servicio que debe prestar y que de esa manera los vecinos de Colmenar y de cualquier municipio no tengan que sufrir incomodidades tardar en los desplazamientos al su trabajo de tanto de ida como de vuelta más tiempo del debido etcétera también tenemos que sumar ahora mismo en Colmenar las incomodidades que están sufriendo los vecinos los usuarios de la estación al alargarse las obras de reforma de la estación más de lo previsto esperamos contar con el voto a favor de todos los grupos municipales para que los vecinos de Colmenar que se ven especialmente afectados vean que no quedan quejas vacías sino que proponemos soluciones a los problemas que tienen gracias gracias señor Bedia por el grupo socialista señor Montarrubio tiene usted seis minutos para la intervención gracias señor alcalde bien hace más o menos un año este grupo municipal presentó ante este pleno una moción que precisamente trataba la situación de la avería nuestra de cada día que tenía el sistema de transportes de cercanía en la Comunidad de Madrid y que incidía como no puede ser de otra manera de forma muy especial en Colmenar Viejo sobre todo por ser el final de final y principio de una de las líneas de ese sistema la red de cercanías de la Comunidad de Madrid conocida en tiempos como la joya de la corona del transporte metropolitano porque era un transporte de calidad un transporte fiable un transporte que daba un servicio a los usuarios y que facilitaba la movilidad de los vecinos de los habitantes de la Comunidad de Madrid en su conjunto sin embargo como se ha se ha planteado en alguna de las intervenciones que han precedido a esta que estoy realizando la falta de inversión la falta de apuesta por ese por ese medio de transporte ha significado el deterioro progresivo de instalaciones que ya tienen una cierta edad y que requieren una renovación un mantenimiento y en algunos casos una reestructuración igual que el material móvil y los sistemas de control y de regulación del tráfico ese abandono que se hace lacerante desde el año 2010 ha llevado a una situación prácticamente caótica y tan caótica era que el propio Ministerio de Fomento en aquel momento con el titular Donínigo de la Serna al frente ante aquellas demandas de los vecinos y ciudadanos de la Comunidad de Madrid planteó un plan de actuación para digamos recuperar una parte y solventar la situación que se ha que se ha venido o que se venía produciendo solamente se le olvidó una pequeña cosa y es que ese plan incluirlo en los presupuestos generales del Estado que se aprobaron en el mes de abril de abril-mayo del año pasado es decir presupuesto a un plan pero no está ahora hay una propuesta por parte del actual ministro una nueva propuesta que modifica ese planteamiento a nuestro juicio es un planteamiento más acertado puesto que concentra la inversión y ya ha cometido una serie de actuaciones de forma urgente y además ese plan ha sido incluido en la propuesta de presupuestos del Estado que ha sido remitida al Congreso de los Diputados para su tramitación si estamos todos tan preocupados les animo a votar favorablemente aunque solamente sea la partida del Ministerio de Fomento destinada a la financiación de ese plan que pretende dos cuestiones fundamentales la primera modificación de infraestructuras y renovación de las mismas fundamentalmente en los túneles de conexión entre Chamartín y Plaza de Castilla entre Chamartín y Atocha y la renovación que ya ha anunciado Renfe el contrato que va a sacar la renovación del material móvil para la prestación del servicio de la red de cercanías en la Comunidad de Madrid pero eso no agota las posibilidades y ante la propuesta que realiza Ciudadanos nosotros creemos que es un elemento positivo porque incentiva al gestor de los servicios a digamos preocuparse todavía más de lo que ya se tiene que preocupar para conseguir precisamente esa puntualidad esos márgenes de puntualidad en la prestación del servicio y no incurrir en penalidades y no es que paguemos mucho o poco los 150 millones de euros que el consorcio abona a Renfe por la prestación del servicio responde al número de usuarios y a los viajes que se realizan por parte de los habitantes de la Comunidad de Madrid en esta red de cercanías que está configurada y que da el servicio que estamos ahora mismo analizando y evaluando y que evidentemente es manifiestamente mejorable y la prueba está en dirigirse un día a la estación de Renfe ver lo que sucede o coger un tren y ver los problemas de retrasos de parones de incertidumbre en un recorrido que tendría que ser cierto y friable siempre puede haber causas de fuerza mayor pero eso tendría que ser una excepcionalidad y no la habitualidad por lo tanto desde este planteamiento y en este y en este conjunto de medidas que ya se están acometiendo y que están planificadas entendemos que la propuesta es aceptable es un elemento positivo y votaremos favorablemente a la misma gracias gracias señor Montorubio por una primera intervención por el grupo Anemos señora Eldama tiene usted seis minutos muchas gracias alcalde presidente buenas tardes a todas siendo el primer pleno de 2019 quería aprovechar la ocasión para felicitaros a todo el año y hoy debatimos sobre la puntualidad del cercanías en nuestra región la verdad es que es muy mejorable y haganemos se nos antojan necesarias tres medidas imprescindibles una tiene que ver con renovar los trenes más viejos para que no haya tantas averías otra tiene que ver con ampliar la plantilla para mejorar las frecuencias y la tercera tiene que ver con ampliar horarios yo que sé para que podamos coger el tren más allá de las 11 pero no la propuesta de Ciudadanos no va por ahí ya por cierto una propuesta que ya fue debatida y rechazada en la Comunidad de Madrid lo que es para no es para renovar los trenes o para ampliar los horarios sino que es para devolver el coste del billete si hay algún tipo de retraso y lo primero que hay que decirle a Ciudadanos es que esto ya se hace lo cierto es que el Renfe en todos sus servicios cuando tiene un retraso superior a los 30 minutos devuelve el importe del billete así que en realidad la novedad es para pasar de media hora a cuarto de hora pero sorpresa porque esto ya existe esto se hace concretamente en el Cercanías de Cataluña allí si un Cercanías llega tarde te dan un billete para que puedas hacer un trayecto gratuito y puedas de alguna manera compensar ese retraso así de simple la devolución express lleva una década funcionando la verdad es que muy bien porque consigue que el operador tenga incentivos para ser más puntual pero también consigue algo que no se está consiguiendo en Madrid que es que el usuario no desista de usarle en Cercanías sino que tenga una nueva oportunidad de ver que el servicio funciona bien así que que bueno que es un poco lo que nos está pasando aquí que reiterados retrasos provocan que los usuarios pues se vean poco incentivados pero Ciudadanos lo propone esto en vez de la devolución express lo que nos propone es un complejo sistema y leo en el que el consorcio detrae las cantidades correspondientes a los incumplimientos de los pagos efectuarios no hace falta innovar tanto voy a usar su reiterado argumento no nos hacen falta 17 maneras diferentes de devolver los billetes de Cercanías lo que podemos hacer es copiar aquello que funciona bien y por eso les proponemos un cambio a la moción que llevará a nuestro voto favorable y le leo sería la sustitución de las partes 2 y 3 del acuerdo por el siguiente se propone que el cálculo y el sistema de devolución se haga mediante la adaptación del sistema de devolución express ya en funcionamiento en Cataluña la red de Cercanías de Madrid tan sencillo tan simple fácil de entender por la ciudadanía colmenareña y desde luego que tiene ese loable objetivo de conseguir que el operador se ponga las pilas para que los trenes no lleguen con retraso en nuestra región gracias gracias señor Aldama para una primera intervención ahora voy a intervenir yo feliz navidad señor Aldama y feliz año nuevo no le he dicho tampoco nada y la verdad es que ya casi feliz semana santa y feliz verano porque al ritmo que va al ritmo que va el año va muy deprisa bueno yo la verdad es que comparto mucho de lo que ha dicho el señor Aldama hoy aunque parezca extraño esto es un refrito de emoción que yo a mí me ha costado entenderla y sigo sin entenderla porque además estamos viniendo a decir poco menos que se detraiga pues fíjese usted el que tiene un abono de transporte cómo se calcula lo que realmente ha gastado en ese billete de cercanías porque con un abono de transporte puedes montar en el tren en el metro en el autobús 500 veces que le va a tocar que le devuelvan 5 céntimos a lo mejor porque van a hacer un cálculo para yo solo veo la verdad es que realmente es muy complicado en el cercanías tenemos un problema y está ahí el problema es que falta inversión yo estoy convencido de que si usted le dice a los vecinos de Colmenar Viejo o de cualquier pueblo de la Comunidad de Madrid que prefieres que te devuelvan 20 céntimos porque el tren no ha salido a tiempo o prefieres que el tren salga todos los días a su hora para poder llegar al trabajo y a la universidad pues van a decir quiero que salga todos los días lo que hace falta es inversión en las cifras de estructuras y en los trenes para que no haya esas demoras devolver 20 céntimos o 30 céntimos o a lo mejor ninguno porque ha usado 500 veces el tren pues no le veo mucho sentido me apunto a eso que ha dicho el señor Aldama de que en Cataluña funciona así para ver cómo funciona para ver si me convence al revés pero yo creo que lo que es necesario es que haya unas infraestructuras decentes que funcionen y que no se produzcan retrasos o que los vecinos de Colmenar Viejo no sufran lo que vienen sufriendo desde hace 2, 3, 4 o 5 años que aquí siempre lo hemos reclamado que hay trenes que se quedan en tres cantos que obligan a bajar los pasajeros de Colmenar en tres cantos porque tienen que recuperar el horario y usted pues mire coja el siguiente pues o que vayan a coger el tren a la estación de Colmenar y resulta que están esperando que salga el de las 7 y cuarto de la vía 2 y resulta que sale el de la vía 3 porque no han informado por megafonía hay un problema enorme de comunicación lo que hay que hacer es invertir en esas infraestructuras a mí me ha llamado mucho la atención la posición de los grupos hoy ante esta moción porque en esta vida no hay nada mejor que tener memoria decía el señor Monterrubio que su grupo presentó una moción que así es el 25 de enero del 2018 instando al gobierno de la nación a un plan de choque etcétera y aquí la votamos todos a favor fuimos buenos y somos conscientes del problema y defendemos a nuestros vecinos y la votamos todos a favor el día 25 de octubre presentó el grupo popular una moción más o menos exactamente igual solicitando al gobierno de España que pusese dinero encima de la mesa para reparar la red de cercanías y el señor UPyD me dijo de todo dijo que estaba yo en campaña ya que esto no se podía aprobar se abstuvo el señor del Partido Socialista también se abstuvo y salió aprobada con los votos a favor del Partido Popular y de Ciudadanos esto viene a decir que cuando lo propone el PP o en este caso Ciudadanos estamos de campaña y somos electoralistas y nos metemos con el gobierno contrario pero cuando gobierna el Partido Popular nosotros sí votamos y defendemos a los vecinos pero ustedes no hoy yo no sé si es que a las navidades el turrón les ha sentado bien han decidido cambiar o es que estamos a cuatro meses de las elecciones y dicen vamos a apoyar todo lo que salga en pro de la Renfe de Cercanías y de los vecinos porque hace tres meses ustedes no pensaban exactamente igual yo voy a pedir que se quede sobre la mesa sobre todo porque me gustaría muchísimo estudiar la propuesta bueno no sé si se aceptaría la enmienda del señor Aldama pero yo creo que sí es muy interesante que la aceptásemos todos y que la pedísmos estudiar para realizar una propuesta seria porque esta a mí no me termina de parecer seria porque creo que es muy complicado calcular que parte del abono de transportes de un usuario se le devuelve si se devuelve a todos igual o no creo que habría que madurarlo un poquito más y desde luego conocer ese punto de Cataluña y si lo hacen en Cataluña Renfe es del Estado pueden aplicarlo inmediatamente mañana si quieren en Madrid para una segunda intervención señor Ortega tiene usted tres minutos pues me parece la verdad es que bueno antes de nada felicitar al señor Aldama por su exquisita educación y luego por decir que la enmienda que acaba de proponer me parece que es muy interesante el señor alcalde ha hablado de problema de infraestructura que es el verdadero problema que hay realmente en este asunto y sinceramente aunque sea una solución la propuesta por ciudadanos para intentar darle una salida a este problema que tenemos todos los vecinos de Colmenar Viejo pues no me parece nada descabellado en este caso la propuesta que hace el señor alcalde incluso yo le pediría al grupo ciudadanos al grupo proponente que que lo planteara porque me parece que es bastante coherente porque a fin de cuentas de lo que se trata de dar una salida a este problemón que tenemos ya te digo que yo ahora mismo lo sufro en mis carnes y verdaderamente puedo dar fe de lo horrible que es y si me parece que sería una posición bastante aceptable así que bueno lo dejo todo en manos del grupo proponente gracias gracias señor Ortega para un segundo turno señor Bedia tiene usted tres minutos gracias señora alcalde bueno comentaba el señor Aldama que ya hay devolución la devolución que hace Renfe por los 30 minutos es en larga distancia no en cercanías en cercanías la devolución que existe es como ha dicho usted en Cataluña que en Cataluña no es Renfe Rodalíes que dependen de la generalidad por ese motivo es un caso diferente no estamos hablando de la misma empresa la que lo lleva nosotros y ya también contesto un poco al señor alcalde en esta moción lo que planteamos es que se inicie unas conversaciones entre el consercio entre la comunidad de Madrid a través del consorcio con Renfe para incluir la cláusula de puntualidad que dentro de esas conversaciones se acuerde la forma y las indemnizaciones se acuerde todo cómo se va a hacer nosotros aquí no le vamos a imponer ni al consorcio ni a Renfe cómo se va a hacer eso una vez que lleguen a ese acuerdo de la indemnización que corresponde según el título de transporte usado se tendrá en cuenta si es billete sencillo billete con algún tipo de descuento algún tipo de billete de 10 viajes billete mensual o el abono de transporte y en función también del tipo de abono se calculará la indemnización que corresponde a cada usuario esos importes una vez acordados los descontará el consorcio del pago que hace a Renfe y el consorcio establecerá el mecanismo para devolverlo que puede ser un mecanismo similar al que tiene el servicio de rodalíes en Cataluña que si no me equivoco es que al que tiene al usuario del billete le da un billete para usar en un plazo de tiempo no sé si es unos días o un mes y al usuario del abono a la hora de renovar el abono le hace un descuento y señor alcalde le voy a dar razón hacen falta inversión en infraestructuras lo que pasa como sabrá por lo que se lee en la prensa en el borrador de presupuestos generales desde el estado de 2019 que ha preparado el ministro vamos ha preparado el gobierno en la parte correspondiente al ministro de fomento que no le ha querido recibir pues me parece que ha quitado un 60% de inversiones a la comunidad de Madrid en los cuales irán incluidos las inversiones de mantenimiento de infraestructuras ese tema hay que solucionarlo pero ese va por otra vía nosotros lo que proponemos es otra vía de acción que es esta que el proveedor del servicio sea consciente de la necesidad de dar un buen servicio y que si no se da pues le va a costar dinero por eso pedimos el voto favorable porque realmente sí puede ser que no quede en claro pero es que el quien tiene que aclarar los acuerdos es insisto el consorcio y Renfe para que los vecinos tengamos un buen servicio de cercanías muchas gracias muchas gracias señor Beria señor Montelubio para una segunda intervención tiene usted tres minutos gracias señor alcalde de forma de forma breve no es ya sé que el planteamiento que usted realiza plantea propuestas serias no lo sé seriedad le dijo la sartén en el caso le dijo en la propuesta que usted ha realizado propuestas serias lo que nosotros entendemos son propuestas que apoyamos o damos cobertura en función de si nos parecen o no razonables y el planteamiento que ustedes realizaban en el mes de octubre pues no nos parecía conveniente porque era una regresión a una situación que ni siquiera estaba presupuestada y la otra cuestión era un plan mucho más concentrado para una actuación en dos años con un presupuesto determinado que ya está incluido en el proyecto de presupuestos del Estado y que parte de esas actuaciones ya se están acometiendo y se están llevando a la práctica como he dicho anteriormente por lo tanto no estamos en planteamiento a lo mejor es usted el que piensa o está con esa es decir nos acusa de aquello de lo que usted plantea o de lo que actúa o de lo que cree que hacen los demás pero no nos ponga a los demás las intenciones que no hemos explicitado ni hemos dicho hemos defendido o hemos apoyado unas mociones y hemos llevado a la práctica una serie de cuestiones en función de un criterio el nuestro evidentemente sometido a mejor consideración sobre el tema de dejar la moción sobre la mesa como siempre en este asunto estaremos a lo que plantea lo que diga el grupo proponente la propuesta del señor Aldama nos parece razonable pero igual que nos parece razonable el incluir incentivos para que el gestor tenga mayor interés en prestar ese servicio en acometer las medidas de cambio las reformas las inversiones que posibiliten la calidad y la prestación del servicio en las condiciones que se han ofertado si no pues como hoy en día en gran parte de los servicios que se contratan tiene que existir una contraprestación tiene que existir un elemento que significa una satisfacción para el cliente el usuario y también pues un problema para el gestor que le incentive a buscar las soluciones el planteamiento que se hace en Rodalíes puede ser válido puede ser una solución y puede ser merecedora de estudio pero ya le digo quedamos a la espera de lo que plantea el grupo proponente y en este criterio seguimos manifestando nuestro acuerdo con la propuesta de incentivar mejoras en la prestación del servicio de cercanías en la Comunidad de Madrid Gracias señor Monterrubio por una segunda intervención señor Valdama tiene usted tres minutos Muchas gracias Bueno lo cierto es que venimos de una situación un poco un poco compleja porque estamos instando a la Comunidad de Madrid a que tome una decisión de la que ya se ha pronunciado la Asamblea de Madrid que le ha dicho que esta medida no es apropiada entonces yo creo que hace falta acudir a la originalidad hay que hay que intentar buscar medidas que incentiven ese mejor comportamiento por parte del proveedor del servicio de cercanías y yo creo que no hay mejor discurso que puede entender la Comunidad de Madrid que aquello que ya se hace en Cataluña se empiece a hacer también en nuestra región y yo creo que eso se entiende fácilmente y que es un cambio una vuelta de tuerca a lo que a la decisión que ya está tomada en ese ámbito yo creo que no ganamos nada aquí por instar a la Comunidad de Madrid a que cambie de criterio cuando la Asamblea de la que depende ya le ha instado a otro comportamiento diferente entonces yo creo que que esto lo dejamos a criterio del proponente nosotros le animamos a aceptar la enmienda o a barajar la posibilidad que ha propuesto el señor alcalde de dejarlo sobre la mesa para estudiarlo y llegar a una medida que realmente consiga el objetivo si el objetivo es simplemente aprobar aquí una moción tiren para adelante si de lo que se trata es de conseguir una mejora real en las cercanías vamos a estudiarlo y vamos a hacer una propuesta que realmente sea acogida dentro del gobierno de la Comunidad de Madrid nada más gracias señor Aldama la verdad es que yo me reafirmo y la verdad es que desconocía que ya se había tratado en la Asamblea de Madrid este asunto el dato creo que sí que es importante entonces para dejar sobre la mesa para volver a proponer dejar sobre la mesa más que nada porque si ya lo ha rechazado la Asamblea de Madrid creo que con la variante que ha incluido el señor Aldama se puede estudiar redactar unos acuerdos para intentar convencerles de que por ejemplo el sistema de Rodalíes funciona Rodalíes funciona bien en la Generalitat y se puede copiar en la Comunidad de Madrid y en toda España claro porque Renfe es estatal y se podría poner en toda España sino solo en la Comunidad de Madrid y finalizo señor Monterrubio pensé que se dirigía usted a grupo proponente discúlpeme mire yo en la moción de en la moción de octubre que usted no quiso apoyar que dice que hablaba de futuribles o hablaba de no sé qué no yo le pedíamos al gobierno de España que incluyese los presupuestos del 2019 de inversión en el primero invitábamos al gobierno de España a mantener los compromisos del plan de infraestructura ferroviaria que se presentó en el mes de abril del 2018 en el segundo le pedíamos al gobierno de España que incluyese en los presupuestos generales del Estado la inversión en el modo ferroviario madrileño y en el tercero nos ofrecíamos para colaborar con ellos para todas las campañas que se pudiesen hacer de información a la población colaboración encuesta de demanda etcétera es usted el que no apoyó esto y esto sinceramente más blanco que la suya entonces no me venga aquí ahora a contar el cuento de la lechera porque la realidad se lo ha dicho el señor Bedia el presupuesto general del Estado que usted nos invita a leer no incluye más que 130 millones de euros en inversiones y fíjese usted en infraestructura es cero porque lo que usted ha dicho aquí es para los túneles de Chamartín y para renovar trenes pero si lo que está mal aparte de los trenes son las catenarias son los sistemas de información que es que hay un problema real de información a los ciudadanos señor Monterrubio no nos cuente penas como le ha dicho no sé quién se lo ha dicho creo que ha sido el señor Ortega lo que pasa es que ustedes han presentado los presupuestos mirando a Cataluña pasamos bueno tenemos que escuchar al señor proponente bueno creía que lo había comentado antes queremos que la moción se apruebe como tal la propuesta que ha hecho ganemos es una parte que se puede estudiar una posibilidad de estudiar pero creemos que tal y como lo presentamos no se ciña un modelo sino que se pueden estudiar otros modelos y nosotros nuestra postura es que se vote no dejarlo sobre la mesa porque pensamos que así es una moción clara que puede que lleva consigo una solución al problema gracias bien escuchado el grupo proponente en primer lugar se vota la propuesta de dejar sobre la mesa la moción votos a favor de que se quede sobre la mesa votos en contra abstenciones se queda sobre la mesa por lo tanto el asunto pasamos al siguiente punto del día siguiente 2019 dictamen de comisión informativa sobre moción del grupo municipal UPyD sobre condiciones precarias de seguridad de la estación por acuerdo de la junta de portavoces se da lectura al dictamen de la comisión informativa y se pasa a la votación bien pues el dictamen de la comisión informativa dada cuenta de la moción que presenta el grupo municipal mixto UPyD en la que se recuerda que el apercibimiento a DIF y Renfe sobre el necesario cumplimiento de la normativa de seguridad con ocasión de la ejecución de obras en la estación de cercanías no han recibido la respuesta suficiente para garantizar la integridad física de los viajeros y usuarios y que esta situación es cada día más grave que se han producido aglomeraciones en la estación y los viajeros se han visto obligados a bajar de los andenes a las vías por falta de espacio que no se ha dado solución segura a los estrechamientos de los andenes en definitiva que existen dudas fundadas sobre la planificación de la obra en la estación las medidas de seguridad y la prevención de riesgos de trabajadores y usuarios en la comisión el grupo Ciudadanos señor Media Domínguez manifestaba que están de acuerdo con la moción ya que la situación no es normal los cambios generan en ocasiones que los viajeros crucen indebidamente y por eso su voto será favorable el señor Monterrubio Rodríguez del grupo PSOE manifiesta que su voto será a favor también el ayuntamiento debió conceder licencia de obras en la que junto al proyecto había de constar un plan de seguridad con lo cual debe examinar el plazo de ejecución de las obras que se está incumpliendo y la seguridad finalmente la comisión por más de la mayoría absteniéndose el grupo municipal Partido Popular propone a este pleno que en los términos de la moción presentada se notifique urgentemente a DIF Renfe Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid Consorcio Regional de Transportes y Ministerio de Fomento el incumplimiento el incumplimiento flagrante de las condiciones de seguridad de la estación de cercanías de Colmenar Viejo poniendo en conocimiento los servicios jurídicos del ayuntamiento estos hechos por si dieran lugar a exigir algún tipo de responsabilidad por negligencia en materia de seguridad gracias señora secretaria pasamos a votación votos a favor siguiente punto del día 8 de 2019 Consejería de Familia dictamen de comisión informativa sobre la moción del Grupo Municipal Socialista sobre el pacto de Estado en materia de violencia de género en este punto hay una enmienda que se hay una enmienda del Grupo Ciudadanos que también se le era y luego ya se 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 que recuerda los avances que se han consolidado desde la aprobación de la ley orgánica 1.2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género especialmente la aprobación por el Pleno del Senado del informe de ponencia de estudio para la elaboración de estrategias contra la violencia de género en este sentido una de las enmiendas del pacto de Estado contra la violencia de género plantea que han de ser las administraciones locales más cercanas a las personas quienes realicen las actuaciones para promover la igualdad entre hombres y mujeres y contra la violencia de género sin embargo algunas fuerzas políticas plantean una demolición de toda la estructura de prevención atención y protección de las mujeres víctimas de violencia de género por lo que es necesario redoblar los esfuerzos contra la violencia de género y mantenerla como prioridad política y democrática durante la deliberación en comisión el señor Bedía Domínguez manifestaba que les preocupa el punto 4 porque en todo caso entienden que sería posible ampliarlo a cualquier tipo de acuerdo que suponga un riesgo no solo en materia de violencia de género no obstante dada la trascendencia de la materia su voto será favorable por el grupo mixto el señor Ortega Lara manifiesta que está de acuerdo con el fondo pero no con la forma no les gusta el término terrorismo machista y eliminaría el punto 4 ya que entiende que todos los partidos políticos respetan la constitución por parte del grupo proponente la señora Maroña Sabeleiras manifiesta que su grupo no está dispuesto a cambiar ningún punto de la moción que han tenido especial cuidado en no nombrar a ningún partido político así pues la comisión por unanimidad le propone a este pleno adoptar el acuerdo en los términos de la moción que presenta el grupo municipal PSOE y que paso a detallarles en primer lugar reforzar y seguir poniendo en valor las medidas contenidas en el pacto de estado en materia de violencia de género del congreso y senado con el objetivo de combatir el terrorismo machista el problema más grave que sufre actualmente la sociedad española y también la sociedad madrileña que tiene su caldo de cultivo en una cultura y educación profundamente antidemocrática y que parte de la idea de la superioridad del hombre sobre la mujer en segundo lugar manifestar su repulsa a todas las manifestaciones de dicha violencia su compromiso con las víctimas y declarar tolerancia cero con los maltratadores en tercer lugar expresar su rechazo a cualquier posicionamiento político que propugne la eliminación o minoración de las medidas de protección de las mujeres frente a la violencia machista así como el drama social y las consecuencias que tiene para las víctimas en este sentido rechazar la adopción de cualquier tipo de acuerdo explícito o implícito con formaciones que plantean la supresión o reducción de las medidas de protección de las mujeres dando así cobertura a políticas irresponsables que conllevan un altísimo riesgo de agravar el problema por último en el marco del refuerzo de las iniciativas para combatir esta lacra se compromete este pleno a impulsar la aplicación de la ley de medidas de protección integral contra la violencia de género y la ley integral contra la violencia de género de la comunidad de Madrid en coordinación con todos los poderes públicos como les explicaba el señor presidente se ha presentado una enmienda del grupo municipal ciudadanos que sería una enmienda de adición para añadir en el punto 4 del acuerdo que acabo de leerles rechazar que sería el siguiente tenor rechazar la adopción de cualquier tipo de acuerdo explícito o implícito con formaciones que plantean la supresión o reducción de medidas de protección contra las mujeres dando así coberturas a políticas irresponsables que conllevan un altísimo riesgo de agravar el problema punto y aparte también se rechazará la adopción de cualquier tipo de acuerdo explícito o implícito con formaciones que plantean la separación de alguna de las comunidades autónomas del Estado defienden referéndums de autodeterminación o no condenan de manera clara la violencia terrorista y también en el punto 6 añadiría en el siguiente texto se insta al gobierno municipal a remitir a este pleno así como a las comisiones de seguimiento del pacto de Estado contra la violencia de género tanto del Congreso de los Diputados como del Senado al Ministerio de Sanidad Consumo y Bienestar Social y al Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer toda la información relativa a la justificación la puesta en marcha y evaluación de los programas o proyectos derivados de dicho pacto esta documentación deberá hacerse pública por parte de la Administración responsable el consistorio estipulará una serie de condiciones preceptivas y obligatorias a la hora de renovar o prolongar fondos en el marco de este pacto entre las cuales se incluye la valoración de la eficiencia de las medidas puestas en práctica ninguna organización o departamento público podrá acceder a nuevos fondos si no existe informe de evaluación correspondiente a los programas o proyectos realizados previamente muchas gracias señora secretaria para una primera intervención sí señora Paloma Aveleiras muchas gracias señor alcalde bueno recordarles que el 15 de noviembre de 2016 el pleno del congreso de los diputados aprobó por unanimidad una proposición no de ley por la que se estaba al gobierno a promover la suscripción de un pacto de estado en materia de violencia de género por el gobierno de la nación las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía y la federación española de municipios y provincias que siga impulsando políticas para la erradicación de la violencia sobre las mujeres como una verdadera política de estado el congreso en su sesión plenaria del 28 de septiembre de 2017 aprobó sin ningún voto en contra el informe de la subcomisión para un pacto de estado en materia de violencia de género por su parte el 13 de septiembre de 2017 el pleno del senado aprobó por unanimidad el informe de la ponencia de estudio para la elaboración de estrategias contra la violencia de género contamos por tanto con un gran acuerdo político y social que recoge el compromiso de la sociedad en la lucha contra la violencia de género que ha dejado de ser un asunto privado para convertirse en una cuestión de estado un pacto necesario ante los datos escalofriantes sobre la violencia que soportan las mujeres por el hecho de serlo y de la que también se ven afectados sus hijos e hijas el compromiso de las fuerzas políticas con la democracia y el estado de derecho exige un compromiso con la vida y con la libertad de las mujeres un compromiso firme en pro de una política sostenida para erradicar la violencia de género no podemos no debemos poner en peligro el presente y el futuro de las mujeres y de sus hijos e hijas así lo exige la sociedad y en particular las organizaciones de mujeres que saben que en esta materia solo se consiguen avances si hay un compromiso de todas las fuerzas políticas y sociales para colocar en la agenda política la lucha contra toda la violencia contra todas las formas de violencia contra la mujer por estas razones se hace necesario redoblar los esfuerzos contra la violencia de género mantenerla como prioridad política democrática aislar a los violentos y a quienes les dan cobertura política y exigir que se refuerce el sistema de protección para las mujeres víctimas y se desarrollen todos los recursos y medidas que se contemplan en el pacto de estado en materia de violencia de género y por eso de ahí los acuerdos que acaba de leer la señora secretaria Muchas gracias señora Marañas Pues señor Ortega para una primera intervención tiene usted seis minutos Gracias señor alcalde Bueno pues nuestro grupo como ya manifestamos bueno estamos de acuerdo evidentemente con el fondo del asunto nos parece bien la exposición de motivos pero lo que no nos ha terminado de convencer ha sido la redacción de los acuerdos por eso en la comisión solicitamos cambiar el primero y el segundo y anular el cuarto el primero creemos que hubiera quedado más correcto de la siguiente forma sería sustituirlo por vigilar y fomentar la aplicación de las medidas contenidas en el pacto de estado en materia de violencia de género en los acuerdos y decisiones municipales que competen a este consistorio con respecto al segundo manifestar la repulsa perdón manifestar su repulsa a todas las manifestaciones de dicha violencia su compromiso con las víctimas y declarar tolerancia cero y aquí viene el cambio con las actitudes y actos que permitan la impunidad de los delitos violentos y por supuesto eliminar el punto cuarto porque a nuestra opinión el juego democrático y nuestra constitución no permite excluir a nadie por razones de este tipo en base precisamente a la libertad de opinión y de expresión por muy inconstitucionales que sean estas pretensiones que se puedan defender y ejemplos de la aplicación de esta libertad de expresión en mi caso yo por mi opinión mal entendida lo tenemos ahora mismo en todo el arco parlamentario en función de esto partiendo de la base de que UPyD nuestro grupo está conforme con la ley de género pero con una serie de modificaciones que luego en la segunda intervención pues ya explicaré cuál es nuestro posicionamiento político vemos correcto evidentemente la moción planteada pero podemos insistir que el tema de los acuerdos es el que no nos ha convencido muchas gracias gracias señor Ortega para una primera intervención señor Bedia tiene usted seis minutos gracias señor alcalde bueno en primer lugar reiterar que Ciudadanos votó a favor el pacto de estado sobre violencia de género en la votación que se realizó en el congreso de los diputados en la cual el grupo parlamentario de unidos podemos en el congreso no la apoyó se abstuvo por lo tanto reiteramos nuestro total apoyo al pacto de estado y a las medidas que contempla sin embargo la moción que trae el grupo socialista a este pleno con el pretexto de este pacto de estado es realmente un posicionamiento demagógico que está manteniendo el partido socialista sobre el pacto de gobierno alcanzado entre nuestra formación y el partido popular en Andalucía han colado un punto en el acuerdo que es el que lo convierte en un posicionamiento demagógico el resto de los puntos estamos de acuerdo sobre este aspecto sobre ese punto le vamos a recordar que entre los compromisos alcanzados entre nuestra formación y el partido conservador el partido popular el nuevo gobierno de Andalucía se compromete a y cito textualmente impulsar un gran acuerdo contra la violencia de género en Andalucía que desarrolle en nuestra comunidad los avances logrados con la aprobación del pacto de estado contra la violencia de género y que implemente con dotación presupuestaria suficiente todas y cada una de las medidas previstas en la ley 7 barra 2018 de 30 de julio por la que se modifica la ley 13 barra 2007 de 26 de noviembre de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género a fin de acabar con esta lacra social ya que ustedes señores del partido socialista hablan de pactos entre otras formaciones nosotros pues planteamos una enmienda a su moción que pide en primer lugar añadir un párrafo más al punto 4 de manera que incluya también el párrafo que aunque lo ha leído la secretaria la señora secretaria voy a leerlo también se rechazará la adopción de cualquier tipo de acuerdo explícito o implícito con formaciones que plantean la separación de alguna de las comunidades autónomas del estado defienden referéndums de autodeterminación y no o no condenan de manera clara la violencia terrorista pactos que en este caso sí mantiene su partido para mantener al señor Sánchez ocupando la Moncloa también incluimos en la enmienda un nuevo punto que plantea un mejor control de las acciones derivadas del pacto de estado por parte de este ayuntamiento pedimos que dé cuenta a este pleno y a las comisiones de seguimiento del Congreso y Senado así como a otros organismos de toda la información relativa a la justificación puesta en marcha y evaluación de los programas o proyectos derivados de dicho pacto también pedimos un mayor control con las empresas asociaciones y entidades que reciban fondos asignados a este ayuntamiento valorando la eficacia de las medidas puestas en marcha no queremos que se quede como una simple declaración de intenciones sino que pedimos que se tomen medidas por parte de este ayuntamiento para mejorar la eficacia de los proyectos derivados del pacto de estado en materia de violencia de género esperamos que el grupo socialista tenga en cuenta nuestras enmiendas y a la espera de su intervención pues ya seguiremos en la segunda muchas gracias muchas gracias señor Bedia por el grupo socialista señora Marañas tiene usted seis minutos muchas gracias señor alcalde bueno contestando por orden ya le adelanté en la comisión señor Ortega que no íbamos a aceptar ese cambio que proponía usted sustituir y cambiar ciertas nominaciones porque no pertenece a competencia de nuestro grupo es decir esas palabras que pone en los acuerdos de reforzar y seguir poniendo el valor y tal son todas las contenidas en el pacto de estado en materia de violencia de género que nos hemos dado todos los españoles en el Cogneso y el Senado por tanto lamento mucho decirle que eso no lo podemos aceptar y luego sobre la eliminación del punto número cuatro como también le expliqué en la comisión fuimos exquisitamente sencillos sin nombrar ningún partido político pero no por nombrarlo es que está en boca de la calle y entonces ese punto tampoco lo vamos a anular porque podemos hacer lo que se va haciendo en algunos lugares agravar el problema entonces no estamos de acuerdo en eso luego al señor Bedia de Ciudadanos decirle que esta moción si ve usted lo que es el titular es moción del grupo municipal socialista PSOE al pleno del ayuntamiento del día 31 de enero de 2019 sobre el refuerzo y la puesta en valor de las medidas contempladas en el pacto de estado en materia de violencia de género por tanto con esto que implica mucho más que el título pero que da una señal de que va esta moción y usted nos tacha en algunos aspectos que ahora pasaré a contestarle de posicionamiento demagógico permítame decirle que de eso nada sí que le puedo decir que la enmienda de adición que nos ha dado usted en el punto 4 la consideramos pero en este caso hablaré en singular porque soy yo la que está defendiendo el punto de oportuno oportunismo político aprovechando la coyuntura tratando un tema tan grave e importante para la mitad de la población española que somos las mujeres prácticamente la mitad metiendo otro tipo de acuerdos que nada tienen que ver ahora mismo con este tema si usted quiere meterse con el PSOE sea valiente haga una moción directa con lo que pone aquí y llévela donde quiera al Congreso al Senado a la Asamblea de Madrid aquí pero no venga aquí a hacer demagogia que es la que están diciendo ustedes en este momento y le digo oportunismo político porque obedece más esta enmienda a un posicionamiento político en contra de la moción presentada por el PSOE más que a poner en valor las medidas contempladas en el pacto de Estado en materia de violencia de género por un lado ese es el oportunismo político y por otro desviar la atención de un tema importantísimo como es en general la salvaguardia de las mujeres es decir la defensa y protección de todas las mujeres en materia de violencia de género y de las medidas contempladas en el pacto de Estado que nos hemos dado todos lo vuelvo a repetir de verdad que flaco favor nos hacen ustedes a las mujeres con este tipo de actuaciones fuera de lugar teniendo en cuenta que desde el año 2003 fecha en la que empezaron a recogerse los datos de mujeres asesinadas por violencia de género en nuestro país hasta 2018 constan 980 mujeres por esta causa de violencia de género asesinadas y solamente hoy el día 31 de enero y solamente en este mes con 31 días hay ya nueve mujeres asesinadas así que por favor no desviene usted la atención y un tema muy importante para la mitad de la sociedad y muchos hombres que también lo apoyan echando mano de ese oportunismo político porque no debemos tolerarlo y ustedes como todos los que estamos aquí hombre tenemos en nuestras familias hemos tenido bisabuelas abuelas madres mujeres hermanas tías sobrinas nietas bisnietas por favor no me traiga usted a mezclar estos temas con lo más importante que estamos tratando total desviar la atención nada de nada por lo tanto aunque solo fuera por eso ya no le vamos a aceptar esa enmienda que ya que le dije en la comisión que no le vamos a aceptar y la verdad que es una pena que con estas prácticas no se apoye a las mujeres precisamente como le he dicho antes que somos la mitad de la población luego en el segundo la segunda enmienda que usted nos dice estar al gobierno municipal a remitir a este pleno así como a las comisiones tal y tal bueno no lo repito decirle que precisamente en el congreso de los diputados en el pacto de estado el seguimiento del pacto precisamente le obliga a esa comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del pacto a todo esto que está usted poniendo aquí entonces no entiendo la reiteración que quiere usted que votemos aparte ya viene contemplado esa obligatoriedad con los informes con las estrategias con los planes que pone con sufragar los gastos que ello conlleva bueno diremos inversión que es las asignaciones que se dan que es que queda mucho mejor y luego por otro lado pone usted aquí que el consistorio estipulará una serie de condiciones preceptivas obligatorias a la hora de renovar o prolongar fondos en el marco de este pacto y tal mire usted en el fondo o sea en el pacto de estado de violencia de género le voy a leer lo que pone aquí para ver si nos entendemos todos dice justificación de los fondos recibidos vaya finalizando señora Madañas perdón me toca luego otro punto otra intervención es que me he despistado bueno solamente decirle que se tiene que presentar a parte del ayuntamiento justificarlo con tres documentos un estado de ejecución de los fondos emitido por el secretario del ayuntamiento o interventor relativo a la totalidad de los compromisos de créditos obligaciones reconocidas y pagos realizados un informe final emitido por el secretario referido a las actuaciones realizadas que describirá el nombre del programa la fecha su puesta en marcha la medida del pacto de estado que desarrolla las actuaciones realizadas el grado de ejecución del presupuesto y la valoración del programa dificultades y propuestas continuo después muchas gracias señor alcalde por el grupo ganemos colmenar señora gallo tiene usted seis minutos buenas tardes a todas ganemos colmenar va a votar a favor de esta moción como no podría ser de otra manera la lucha contra el machismo es una prioridad política de ganemos colmenar y seguiremos trabajando y apoyando cualquier iniciativa dirigida a erradicar cualquier tipo de violencia y discriminación hacia las mujeres las actitudes machistas suponen un retroceso importante en el avance del reconocimiento de los derechos de las mujeres y la imposición de una sociedad desigual y limitada ya llevamos muchos años de lucha por la igualdad tratando de concienciar a la sociedad de que la violencia machista es una cuestión de Estado que nos afecta a la mitad de la población y que tiene una causa estructural que no es otra que la desigualdad entre mujeres y hombres es evidente que solo con el reconocimiento de los derechos no se avanza además es necesaria la acción de los poderes públicos para que estos derechos sean efectivos y por fin por fin después de muchos años de lucha hay un pacto de Estado contra la violencia de géneros de mínimos eso sí pero no deja de ser un paso adelante en esta lucha pero lamentablemente como tantos otros aspectos que creíamos conquistados parece ser que no podemos bajar la guardia parece ser que las mujeres tenemos que seguir alzando la voz en una lucha continua para mantener los derechos adquiridos y para avanzar hacia otros nuevos y necesarios parece ser que tenemos que seguir peleando por cambiar esas mentalidades que todavía pretenden escatimar a las mujeres por el simple hecho de serlo su lugar en el mundo las mujeres no podemos permitirnos dar un paso atrás en la conquista de nuestros derechos y libertades yo no puedo por menos que preguntarle al señor Ortega por qué le molesta tanto que se hable de terrorismo machista la definición de terrorismo de la RAE es la siguiente una de sus acepciones que es sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror pues bien esto es lo que hace el machismo el machismo es una sucesión de acciones violentas que persisten en el tiempo para infundir terror y ese terror es su herramienta de dominación vamos a empezar a dejarnos ya de lindezas a llamar a las cosas por su nombre porque mientras no lo hagamos estaremos negando su existencia y al negar su existencia negamos también su solución y ahora tengo que hacer alusión a los señores de ciudadanos para empezar suscribo palabra por palabra todo lo que ha dicho Paloma Maroñas como mujer me siento profundamente ofendida con la enmienda planteada por su grupo y cito textualmente el punto 4 enmienda de adición se añade un párrafo a la redacción de este punto del acuerdo quedando con la siguiente redacción en este sentido rechazar la adopción de cualquier tipo de acuerdo explícito o implícito con formaciones que plantean la supresión o reducción de las medidas de protección contra las mujeres dando así cobertura a políticas irresponsables que conllevan un altísimo riesgo de agravar el problema también se rechazará la adopción de cualquier tipo de acuerdo explícito o implícito con formaciones que plantean la separación de alguna de las comunidades autónomas del Estado defienden referéndums de autodeterminación o no condenan de manera clara la violencia machista señores de ciudadanos ustedes todavía no se han dado cuenta de que a las mujeres nos están asesinando agrediendo violando despreciando solo porque somos mujeres las mujeres somos un sujeto político y en ningún caso vamos a permitir que se nos utilice como moneda de cambio por parte de algunos políticos con pocos o ningún escrúpulo y ustedes con esta enmienda que han presentado demuestra que tienen muy pocos escrúpulos además de ser unos oportunistas pero mire como no hay mal que por bien no venga pues ha servido para que ustedes se quiten la careta y nos muestren a este pleno y a la ciudadanía de Colmenar Viejo lo que les importa a ustedes que lo que llevamos este año hayan sido asesinadas nueve mujeres la última de ellas ayer mismo era una niña de 17 años si ustedes tienen un mínimo de decencia retiren su enmienda al punto 4 y pida perdón a todas las mujeres gracias 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 señora Gallo por una primera intervención señora Calvo tiene usted seis minutos muchas gracias señor alcalde buenas tardes a todas y a todos bueno pues ante este clima así tan emendatorio y bueno pues de discusiones entre los demás grupos yo solo quería comentar que el pacto contra la violencia de género fue aprobado en el parlamento a iniciativa del partido popular y es uno de los grandes logros de los últimos años fue un éxito del gobierno del partido popular con el resto de grupos en el congreso y en el senado dotado con mil millones de euros en cinco años y que también ha generado en las comunidades autónomas la voluntad de articular medidas similares para luchar con un problema muy grave y muy serio queda mucho por hacer y nuestro compromiso en este ámbito es innegable hay que erradicar esta lacra social y sacarlo del debate partidista nuestro grupo bueno pues siempre ha trabajado buscando el consenso y la unidad y evitando el debate político y por ahora no tengo nada más que decir gracias señora Calvo para una segunda intervención señor Ortega tiene usted tres minutos gracias señor alcalde bueno pues supide lo que pide en definitiva es mantener la actual norma aunque con una modificación sustituyendo en su dimensión penal de ahí por lo que no aceptamos lo del tema de terrorismo machista los delitos de violencia de género por un agravante nosotros somos partidarios que se mantenga el pacto de estado contra la violencia de género especialmente en sus aspectos sociales educativos y de protección a las víctimas con la salvedad expuesta en el ámbito penal entendemos que la erradicación de la violencia de género solo puede conseguirse mediante una educación basada en valores de la igualdad respeto y tolerancia fundamentales en una sociedad moderna y por eso mismo y aprovechando la moción pedimos a las administraciones competentes asegurar la implantación de la igualdad desde los primeros cursos haciendo hincapié en que la violencia entre hombres y mujeres no tiene cabida en un sistema democrático quiero recalcarles que los mejores puntos de la ley son precisamente los menos mediáticos y los que a nuestro modo de ver darían con la solución de este problema son los artículos que se enmarcan dentro del título 1 capítulo 1 de la ley de violencia de género a la que como políticamente no es la más adecuada a la hora de hacer partidismo y seguidismo político pues no se hace tanta referencia es la educación que es primordial para fomentar ese respeto mutuo por cualquier persona pero no se le da a la misma publicidad ni a la misma importancia por los diferentes gobiernos que a todas las cifras que se suelen dar acerca de sobre las denuncias y sobre las muertes y fallecimientos que se producen entonces nosotros lo que queremos y lo que pedimos ya te digo que partiendo de esa base pero con esa modificación y la postura que ha mantenido siempre nuestro partido es evidentemente menos juzgados diferenciados una mayor potenciación a la educación que es donde queremos que radica la base de todo este asunto y una justicia unos jueces mejor preparados gracias muchas gracias señor Ortega para una segunda intervención señor Beria tiene usted aprovechelos bien tres minutos gracias lamentamos que no se acepten nuestras enmiendas lamentamos que no apoyen la adición del punto sexto que supone un mayor control es redundar sobre lo que dice la ley y ampliar el control según nuestra opinión lo que pensamos es que con su negativa nos dan la razón cuando afirmábamos en la intervención anterior que esta moción responde a un posicionamiento demagógico este posicionamiento viene porque el partido socialista está muy nervioso con el cambio de gobierno en Andalucía que levantará alfombras y abrirá ventanas tras casi 40 años de socialismo ustedes son los que han abierto este melón el melón de cambiar este las los acuerdos y hablar de pactos con otros ustedes han incluido el punto cuatro les dijimos en comisión del grupo PID quitarlo nosotros cambiarlo y ustedes no han querido porque siguen haciendo demagogia con las víctimas de violencia de género y tienen otra oportunidad olvidémonos de las enmiendas pero porque nosotros tenemos un verdadero interés en las víctimas demuestren que ustedes también lo tienen ya que no aceptan las enmiendas las quitamos pero quiten ustedes el punto cuatro como ya le ha solicitado el señor Ortega y así demostrarán que la moción la presentan realmente por una preocupación real por la situación que viven las mujeres afectadas por esta lacra y no es un simple posicionamiento demagógico que se aprovecha de las víctimas de violencia de género para obtener unos beneficios políticos muy dudosos porque ciudadanos si se preocupa por las mujeres por eso el siguiente punto es una moción que hemos presentado para instar a la comunidad de Madrid a que elabore un protocolo unificado para la prevención de la violencia sexual en fiestas y grandes eventos para mejorar la atención a estas víctimas de violencia sexista en estos eventos eso es hacer política útil lo suyo es hacer demagogia quiten el punto cuatro y tendrán nuestro apoyo gracias 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 señor Bedia para una segunda intervención señora Maroñas tiene usted tres minutos muchas gracias señor alcalde bueno contestarle al señor Ortega que estoy de acuerdo con usted en que la educación es primordial para que esto vaya desapareciendo progresivamente pero es que tenemos un problema que es que sigue sucediendo es decir sigue matando a las mujeres y esa realidad hay que atajarla como se pueda y en el pacto de estado en materia de violencia de género es lo que nos hemos dado todos a mi me da igual se pone como dice usted machismo no se que es que está al cabo de la calle es que hay que combatir todo eso y aquí no se trata de una lucha entre hombres y mujeres porque precisamente de cara a esa violencia que ejercen los hombres no hablo de todos los hombres en general hablo de estos casos estamos así una situación límite peligrosa que desde 2003 están muriendo un montón de mujeres y que vamos a llegar en ojalá no sea así que nos quedemos en 989 es lo que querríamos todos entonces yo de esto no quiero hacer ninguna demagogia nos estamos si las mujeres no nos apoyamos nosotras mismas para salir adelante a través del asociacionismo y a través de todas estas enmiendas que se hacen en todos los sitios en todos donde se ejerce el poder y los hombres no nos apoyan mal vamos mal vamos entonces yo decirle eso que estoy de acuerdo con que la educación es primordial para erradicar la situación pero la situación existe hoy por hoy por lo tanto mantengo lo que le he dicho porque figura en la ponencia esa forma de describirlo no cambiarlo ahora porque no es potestad mía y luego por otro lado decirle señor Bedia no insista por favor porque aquí yo no estamos haciendo ni demagogia ni oportunismo político es decir si defender la situación que estamos que echemos todo el mundo el resto hombres y mujeres instituciones tanto nacionales como internacionales para que esto no vaya sucediendo esto a lo mejor no acaba hoy pero poniendo todo de nuestra parte terminará en algún momento esperamos que termine y es lo que deseamos así que no insista usted le voy a decir el último informe que tiene que mandar los ayuntamientos a la comisión del pacto de estado el último pone un informe descriptivo emitido por el secretario del ayuntamiento sobre el impacto del desarrollo del programa en la aprobación beneficiaria es decir usted lo que me pide aquí en el punto sexto de la documentación que hay que mandar ya está recogida en el pacto de estado la obligación la obligatoriedad que tienen de llevar toda la documentación para luego hacer un estudio y ver la influencia que ha tenido todas las resoluciones que pone aquí en el programa que desarrolla el pacto de estado no se las voy a leer porque son bastantes y si lo podía usted leer le pediría que lo hiciera que es muy interesante que a lo mejor se va a tener se va a enterar de cosas que no que desconoce y luego cuando pone aquí el consistor estipular una serie de condiciones preceptivas y obligatorias a la hora de renovar o prologar los fondos tal vamos a ver si es que lo pone aquí en el pacto de estado los remanentes no comprometidos a 30 de junio de 2019 no se descontarán de la cuantía a recibir en 2019 pero sí se descontarán de la cuantía a recibir en el año 2020 ¿quién soy yo como nosotros? ¿quiénes somos nosotros como ayuntamiento para quitar esto? si ya está en el pacto de estado muchas gracias señor alcalde solo decir que no admitimos las enmiendas gracias muy bien para una sola intervención señora Gallo tiene usted tres minutos uy perdón vamos a ver en este pleno hemos podido observar en diferentes ocasiones que cada vez que hablamos de feminismo o de derechos de las mujeres hay gente que se siente agredida y yo no entiendo muy bien por qué no lo entiendo yo creo que es porque no saben exactamente qué es el feminismo el feminismo busca la igualdad busca la justicia creo que todas en algún momento hemos oído eso de yo no soy machista ni feminista yo creo en la igualdad pues eso eso es el feminismo la igualdad no es otra cosa las mujeres feministas que defendemos nuestros derechos no estamos en contra de los hombres no pensamos que somos superiores a los hombres es más queremos a los hombres como compañeros de viaje pero en un plano de igualdad no queremos estar en una lucha constante no queremos que se nos mate que se nos agreda y que se nos viole por el hecho de ser mujeres no queremos eso queremos a un hombre que nos acompañe en nuestra vida todos iguales eso es lo único que queremos pero parece que aquí hay gente que todavía no se ha enterado de eso y entonces les molesta mucho les molestan los artículos de la ley de protección integral contra la violencia de género cuando algunos y uno es uno de los argumentos que he oído decir en contra de esa ley es que al hombre se le condena por esa ley por el simple hecho de ser hombre no señor al hombre se le condena porque ha asesinado a una mujer o ha maltratado a una mujer no porque sea hombre y en cambio la mujer sí que es maltratada y es asesinada por el simple hecho de ser mujer ya está bien ya está bien vamos a mantener los pocos derechos que hemos ido adquiriendo y a seguir avanzando para conseguir los que nos faltan gracias gracias señora Gallo con más una intervención voy a cerrar yo el debate la verdad es que lamento decirles que me he perdido un montón en el debate yo venía veníamos convencidos es verdad Carolina que íbamos a votar a favor de la moción porque estamos de acuerdo yo no sé dónde han visto fantasmas hoy se ve que hemos comido fantasmicos estas navidades porque yo de verdad no veo dónde hay una alusión política aquí a rechazar la adopción de cualquier tipo de acuerdo explícito o implícito con formaciones que plantean la supresión o reducción de las medidas de protección de mujeres yo no he visto ningún grupo político que haya planteado eso no me consta que exista ningún partido señor Beria por cierto sí somos conservadores de centro derecha y muy orgullosos no como ustedes que hoy son liberales mañana son progresistas y pasado ya veremos porque depende del día donde estén en la comunidad y el municipio y la hora que sea yo es que no lo veo de verdad no veo nada malo en la moción porque es lo que digo yo no he visto a ninguna formación política planteando una supresión o reducción de las medidas de protección de las mujeres por lo tanto no veo nada malo pero señora Maraña usted me ha asustado cuando usted ha criticado al señor Beria y no quiero darle una de cal y una de arena diciéndole que que si era un oportunista político que si bla 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 y usted misma ha reconocido en este pleno que sí ha querido un oportunismo político porque lo redactó con cuidado para que no pareciese lo que quería parecer o sea que sí lo hizo usted con cierta maldad dejémoslo ahí yo no la leí no la entendí pero usted ha dado a entender en este pleno que sí que lo intentó para que no apareciese ninguna formación política y para tal pero dejando ahí el recadito y oportunismo político es porque si el pacto de violencia de género se ha aprobado y se está poniendo en marcha pues no entiendo por qué hay que traer una moción diciendo que se ponga en marcha y que tal si estamos en ello o si está trabajando en ello ha detectado usted en algún punto que no se haya puesto en marcha el punto de violencia de género díganoslo y se lo decimos al gobierno ahora del PSOE que hombre que espabile un poco porque si no yo tampoco ahora no entiendo la moción más que con la intencionalidad que usted ha dejado ver que no quería poner pero sí en cualquier caso vamos a apoyar la moción porque creo que como ha quedado claro es una lacra en la que tenemos que estar todos de acuerdo se tiene que luchar contra la violencia machista feminista de todos los colores mueren hombres mueren mujeres pues hay que ir a por esos maltratadores o maltratadoras y ya está y señora Gallo yo me iba a permitir decía usted feminismo es bueno es igualdad es que en su primera intervención yo la he querido entender que machismo es malo y feminismo es bueno yo creo que no que son palabras que se usan es lo que ha dicho sí machismo es malo feminismo es bueno pues esa es su impresión por eso ustedes seguramente no votaron a favor del pacto de violencia de género y iban a votar a favor de esta moción simplemente por el postureo que suelen tener pasamos a votación votos a favor de la moción votos en contra abstenciones bien suspendemos el pleno por 30 minutos se reanudará a las 21.001 gracias gracias Gracias. 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 Gracias.